La Tulia Deportes llega gracias a Avatar, Centro Profesional de Fútbol Restaurante y Cebichería El Maratí Especialidades en Pescados y Mariscos Del Maratí Usamedic, 25 años formando médicos De excelencia, déjanos guiarte Ingresa a www.usamedic.pe Electrodomésticos Yared Somos 100% peruanos y llevamos el producto A la puerta de tu casa Ingresa a www.electrodomésticosyared.pe Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas noches para todos Bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia Deportes Conteo regresivo rumbo a una nueva edición De la Copa del Mundo Esta vez será en Qatar Y hoy arrancó el último ensayo Lo que en otros tiempos sería la Copa Confederaciones Esta vez la FIFA decidió que sea la Copa Árabe Que ya tiene varias ediciones Es un torneo tradicional de los equipos De esa parte del planeta Sin embargo, esta vez la FIFA ha tomado la organización Para, como una especie de tubo de ensayo Programar y hacer una especie de simulacro De lo que se viene en cuanto a organización A la próxima Copa del Mundo Sin embargo, hay una novedad que llama bastante la atención Que ya lo habíamos comentado hace unos días también Aquí y en otros medios donde trabajamos Con respecto a la tecnología para la posición adelantada A partir de cámaras instaladas en el techo de los escenarios Porque claro, Qatar cuenta con todos los escenarios techados Salvo uno, el que tiene O el que está conformado por containers Que es un escenario que será desarmado Por decirlo así, luego de la Copa Solo servirá para los duelos Y luego los materiales tendrán otro tipo de uso Entonces, esta tecnología A partir de cámaras Como una especie de ojo de halcón Se va a encargar de calcular de manera milimétrica La posición adelantada Desde que la jugada se ejecuta Desde que el pie del futbolista Del equipo que ataca golpea el balón De acuerdo, se traza una línea Y esta información es enviada al VAR Si hay posición adelantada Automáticamente se activa una alarma Y ahora Los encargados del VAR Serán los que verán y analizarán Y luego se comunicarán con el juez principal del partido Por lo tanto Sigue teniendo la última palabra el juez de campo Pero esta vez con una ayuda de la tecnología Esta especie de ojo de halcón en el fútbol Se está poniendo a prueba ahora en esta Copa Árabe Y vamos a ver qué pasa Más tecnología para el balompié Un VAR que ha traído más problemas que soluciones Un VAR que le ha quitado emoción Los goles que se gritan en dos tiempos Muchas cosas para hablar Y por supuesto también de todo lo que tiene que ver con la organización Rumbo a la Copa del Mundo del próximo año Qué rápido pasó el tiempo Y estamos a la vuelta de la esquina En marzo acaba la eliminatoria en Sudamérica En marzo también tenemos el arranque La eliminatoria de Oceanía Pero claro, lo que más nos importa es lo que va a pasar en Asia Con este medio cupo Que rivalizará con el rival Vaga la redundancia De la Conmebol Pekerman llega a la selección venezolana Vaya reto para el ex DT De la selección de Colombia Y bueno Hay muchas dudas Las condiciones de trabajo La organización Cómo hará Pekerman para ordenar la casa Porque todo está de cabeza Hay material, sí señor Hay recursos humanos Pero todavía hay incertidumbre en Venezuela Con respecto a esta labor Y si realmente el profesor Pekerman Podrá lograr el milagro Saludamos a toda la gente conectada Señores Abrazo para todos A darle like A suscribirse a la tertulia de aportes ¿Cómo está? Señor productor JPT Buenas noches, bienvenido Señores de la tertulia Para ustedes también Bueno, en cuanto a información Hoy Cristal Se consagró pentacampeón De la categoría 2003 Esta vez al mando de Jorge Casulo En una final de infarto Contra la Alianza Lima Por penales Lo ganó Sporting Cristal 4 a 2 Algunos talentos por ver Algunos valores por destacar La verdad que fue un partido Muy entretenido Alianza lo empata sobre el final Pero se notó Sí, sí, sí Con el cabezazo de Valladolid Exactamente Y se notó La falta de entrenamiento Estos dos años que han tenido Los chicos De los 20 De los 30 jugadores O 32 que jugaron Porque hay 5 cambios Creo que 30 Terminaron a calambrados Bueno Imposible O sea Les ha pasado factura Esta categoría Y creo que a todas El tema de De la para ¿No? De acuerdo, de acuerdo Gracias Juanpi Estamos con Charlie Panes ¿Cómo estás Charlie? Bienvenido Buenas noches Hola Hola Oscar ¿Qué tal? Un saludo por ti Para Juan Pablo Para Cristian Para todos los amigos De la tertulia Así es Bueno Si no que estaba viendo acá El Sí El cherry Está bueno Está bueno No, no, bueno En realidad Ya pasando las horas Ya se está digiriendo Ya lo que fue La definición del campeonato Y lo que va a ser La temporada 2022 Que va a arrancar Este año ¿No? Ya mañana Bueno En tres minutos Podemos decir hoy El miércoles Para ser claro El primero de diciembre No solo se entra Un nuevo mes Sino que municipal Va a ser el primero En empezar la pretemporada Ya han hecho los exámenes La U lo va a ser La otra semana ¿No? Y bueno Ya lo hablábamos ayer ¿No? Lo de Cristal y Alianza Que van a ser Bueno En teoría los últimos En empezar ¿No? Con Porque han jugado Han disputado la final Hace unos días Movimientos van Movimientos vienen Hay que ver Cómo planificar Terminan de planificar Lo que va a ser La temporada 2022 También teniendo en cuenta Lo que va a ser La Digamos La participación De la selección ¿No? De acuerdo Muy bien Muchas gracias Charly Bueno La gente pregunta Por Nimi Rabanal Todavía no toca La puerta De la tertulia Sé que la gente Está a la espera De su equipo Ideal de la temporada 20-21 De la liga 1 Ayer quedó pendiente Cada uno dio Sus 22 O en todo caso Sus Sus futbolistas Del 11 De la temporada Vamos a ver si en un rato Entra Entra Jimmy Bueno Está el Papu Cristian López Que sigue Celebrando Después de Tabahuasca Sí Hoy hubo fiesta Vi el cronograma Actividades Ha terminado Con Show Musical En vivo Papu ¿Estás o no? Bueno Hay que entender Y hay que comprender También que Que en medio De la celebración El Papu Ha hecho un esfuerzo Para estar con nosotros A ver si Si le echan un poco De agua en la cara Para que pueda despertar Orbegoso ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Hola ¿Qué tal Oscar? Un fuerte abrazo Para ti Y para toda la gente Hace un ratito Acabo de terminar directo Y me ha sorprendido Una noticia Publicada Por el señor Este Publicada por el señor Sergio Moreno Que indica Que Juan Manuel Vargas Regresaría a la U Según Vuelvo a repetir El señor Sergio Moreno ¿Como entrenador? No, no, no Como jugador Para hacer su retiro En el universitario Deportes Eh Sí, 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 sí No, no, no Que no te estoy jodiendo Que esté en su Twitter Pueden revisarlo Ahí está el audio De Gol Perú O sea No estamos jodiendo No estamos vacilando Pero vuelvo a repetir La información es del señor Sergio Moreno De Gol Perú ¿Cuánto señor Que no juega Vargas? ¿Cuánto? ¿Tres? No, que no juega Creo que tres, ¿no? Dos, tres Bueno, Vargas Juan Manuel se fue en silencio Del fútbol, ¿no? No dijo nada Por eso Otro desapareció Dejó de jugar Y Y nunca supimos más de él Porque además No brindó ninguna entrevista Ni se manifestó públicamente Lo hemos visto por ahí En alguna activación ¿No? Alguna publicación En sus redes sociales Pero Nada que ver con el fútbol Bueno, es un tema Que llama la atención Definitivamente Pero Como punto de partida Vargas Tiene que ponerse Bien físicamente Un jugador Que está de para Cuatro años ¿Ah? A ver ¿Qué casos recordamos? De futbolistas Que Que después Yo ninguno Adrián Adrián Cela Adrián Cela Ah, buena Claro Sí, pero no estuvo Tanto tiempo fuera Pero cuatro años no estuvo Bueno, Vargas Tampoco estuvo cuatro años ¿No? Claro Si Vargas se fue Cuando el 17 No, en el 18 ¿18 se va? 18 Ya, prácticamente Bueno, tres años Tres años Igual, ¿no? Wow Wow Vamos a esperar Ustedes saben muy bien Muchachos Antes de que pases A otro tema Ok Preguntarle a Sergio Aprovechando que está aquí Manucci Está confirmado que Heredia Está en Manucci, ¿no? No, no, no Eso lo dije Perdón No, pero ayer vi La presentación Que le hace el club A Steven Riva de Negra Y él mismo dice Que va a competir Como Heredia Con Pedro Díaz Y con uno más Que no me acuerdo Adiós el apellido Bueno, es el tercer arquero Que va a competir en la temporada Que es el arquero de Es el arquero de reserva Para Pero ellos citan Que van a ser los cuatro arqueros Para que hagan Para que hagan más Lo de Adrián Cela Rápido Su última temporada Fue O sea, con la U 2010 Y se dio una pausa En el 2011 2012 Y bueno En el 2013 Se juega Copa Perú Lima Cricket Y San Lorenzo Por Ococha Pero Bueno, en fin Y vuelvo a jugar Segunda En el 2014 Con Deportivo Municipal En dos, tres años De para Claro Pero lo de Adrián Cela Desde el punto de vista físico Es completamente distinto Es un muchacho deportista Que siempre Está Buscando mejorar En ese aspecto Por lo tanto Vargas es todo lo contrario Es el antónimo De Cela Bueno Estamos en una etapa También de muchos rumores Especulación Vargas va El típico de diciembre Vargas va al mismo nutricionista Que Percy Prado No lo sé Correcto Pero creo que No sé si es nutricionista Pero creo que Los mismos hábitos alimenticios Tienen Otro papas fritas Claro que sí Señoras y señores No sé si está Veo una conexión Que me llama la atención Pero me parece Que está muteado Si desbloquea su micrófono Le puedo dar pase Si no me deja En el vacío Como en barrio En varias ocasiones Ya habló el papu Ya habló el papu ¿Está el papu o no? Papu Sí, ahí está Ahí está Hola Oscar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Ya se presentó Frecialinda Salud, salud Frecialinda No sé Había varios grupos Que se han presentado En un niño en Dharma Yo ya regresé Hace dos horas Más o menos Qué lindo canta Frecialinda Siguen ahí Siguen ahí No les importa La aglomeración Déjame decir Déjame decirte eso Pero le cortó Yo hablé con gente Comando técnico Hoy día En pleno viaje Y me decían Que la altura Le había costado Al profe Sí, sí, claro Pero estaba un poco Preocupado Porque ya todos los equipos Están armando Sus planteles Creo que Alex También está Se fue Y bueno ADT recién Desde mañana Está viendo El tema de contrataciones Cerca Arian Romani Creo que se llama así Arian Romani Y hay que ver Y hay que ver Qué pasa Sí Bueno Tienen que ponerse las pilas Porque Ya los jugadores En su mayoría Tienen Tienen equipo Bueno El que iba a aparecer Desapareció Felizmente no le di pase Es un fantasma Es un fantasma No, es que creo Que no puede desmutear Ese señor es así Para desmutearse Es una pelota Me rompió toda la gráfica Pero bueno Muchachos ¿Qué le parece a ustedes Esta inclusión De la tecnología Que se está viendo En la Copa Árabe De Lopsay Una herramienta más Que ojalá Sea bien usada Porque El VAR En líneas generales Como dice Ricardo Gareca Ha generado Más problemas Que soluciones Aunque claro Esta Esta nueva manera De impartir justicia En el fútbol Ahí está Lensot Sí Tiene A ver Primero se pruebe La aristocracia ¿No? Primero lo ejecutan Los que tienen dinero Las líneas con mayor poder adquisitivo Ya en Sudamérica Hagamos la lista De los equipos O de los países Que tienen VAR A ver Uruguay Este año Es en mucho caso Porque Uruguay Solo había capacidad Para Para 3 o 4 partidos Por fecha Por lo tanto Se definía Por sorteo Y un grupo de dirigentes Dijo No Acá El VAR Se aplica Para todos O para nadie Porque todavía Faltaba implementar En otros escenarios Y tomando en cuenta Que Uruguay Es un país pequeño No hay muchos equipos En la liga profesional Como en el Perú Ya Y además La plata había venido En la FIFA Para que implementen ellos La tecnología En su campeonato Pero al final Esto es todo un lío Brasil Tiene VAR Es el pionero En el continente Dando en su copa Como en la liga En cuanto a Argentina Juan Pablo Muchachos ¿Toda la liga Está con VAR O no? Argentina creo que sí Creo que habla El especialista ¿No? De la liga argentina De acuerdo Ahí está Alex Seguimos Seguimos el repaso De los colegas Señoras y señores Después de dos meses Y medio Cuidado con los sonidos Por favor Cuidado Que respeten Que respeten A los oyentes ¿Cómo está Señor Mati Corena? Bienvenido Hola chicos ¿Cómo les va? Espero que me recepcionen bien ¿Cómo están? Buenas noches Ahora sí Un gustazo Estar aquí Con ustedes Bueno ustedes saben Los temitas que tengo ahí Pero bueno Ya estamos aquí Y hablaba de Vargas Justo lo estaba hablando Con Sergio En su programa también Temporada 2017 Jugó 26 partidos Temporada 2018-20 Yo no sé Qué tan Qué tan bien Le puede hacer La llegada de Vargas Universitario Realmente La aún necesita Un jugador Que no juega Hace tres años ¿De dónde viene Este sonido? Acabo de mutear a todos Porque si no Nos complicamos Y los oyentes Terminan Terminan retirándose Del programa Ok 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 Vamos a tratar De corregir Este sonido Chicos Mil disculpas Mil disculpas Ok Parece que Un zancubo Se ha metido Al Al teléfono El dengue El dengue El dengue Está atacando al dengue Sí Bueno Es un duelo De Un duelo Venga contra Chikungunya Ok Bueno Por lo tanto La pregunta Que todo el mundo Siente también En la caja de comentarios Es ¿El Perú está en capacidad Por lo menos De poner el Var Para instancias finales De su campeonato? Gracias a Cristian Surco Que se suma A los miembros De la tertulia Deportes Bienvenido Y a disfrutar De este No han puesto Var En la final Hermano Con muchas cosas Se hubiesen cambiado Imagínate O sea A ver ¿No les parece A ustedes curioso Que para la final Alianza Binacional El presidente De la Federación Agustín Lozano Establezca el Var Un bar Rústico Un bar De la noche A la mañana Improvisado Y con influencia En el marcador Y luego En las siguientes Finales ¿No? ¿Por qué se tiró Para atrás? Ese fue el año Oscar Donde Lozano Dijo que El Binacional Era el club modelo ¿No? Y estaba Era muy amigo De Aquino ¿No? Y al final Al final Bueno agradeció El Binacional Pero te llama La atención De que De que en su momento Puso Var Y ahora no lo ponga A mí no me llama la atención Sinceramente Pero si todos salieron Llorando ese partido Es que lo hicieron mal ¿No? Sí claro Pero digo ¿Te sorprende Que hoy no lo haga Que no lo he hecho Ahora en esta final? A mí lo que me parece Es que A ver Ya entrando al 2022 Perú no tenga la capacidad Por lo menos De establecer VAR En su campeonato local Al menos En instancias finales Sé que necesitas Una Una capacitación De árbitros Especialistas en esto Dígame Yo pienso Que en el acceso También debe haber En Liga 2 En Coba Perú en las finales No sería lo ideal Se define mucho Sería lo ideal Cristian Pero empecemos Pero si no Pero si no lo Pero si no lo pueden hacer Pero si no lo pueden hacer Son incapaces De hacerlo en Liga 1 Hermano Y estás pidiendo Que lo hagan en Liga 2 Y Copa Perú No sea malo No sea Claro Por ejemplo En Uruguay Llegó plata De De Conmebol Ok no de FIFA De Conmebol Habla que Lozano Anda en Paraguay Y es muy cercano Al presidente Nunca llega plata También hermano Pero A dónde se va No sé Además de que La televisora Tendría que poner Más cámaras Yo creo que en este caso Es repartido Por ejemplo A las cámaras Que usa la televisión Normalmente Se le suman Las cámaras Del VAR Y ahí armas Un circuito O sea Es una especie De complemento Eso se ¿Cuántas cámaras ¿Cuántas cámaras Te pide el VAR 24? No 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 creo que menos No recuerdo Pero son un montón Creo que menos Porque la televisión Charly Actualmente ¿Cuántas cámaras Usa para un partido Por medio de la liga? ¿Siete cámaras? ¿Seis cámaras? Dependiendo del partido Pero en la mayoría Usaba Redujo De 5 a 4 A 4 O sea 4 o 5 No usa más Las cámaras Que están al lado El VAR era 14 ¿Ah? VAR 14 Sí 14 Sí A ver Para especificar La gente Está la central amplia La cerrada Este Las líneas de offside En las líneas Las líneas de área Para ver el offside Y la cámara de abajo 5 De 5 a 4 Si no había cámara de abajo 4 Exacto Claro Es un número Bastante pequeño En comparación A una transmisión Promedio en Sudamérica ¿No? Bueno Eso también tiene que ver Con seguramente El presupuesto Del canal Que se encarga De transmitir los partidos Pero bueno Se viene esta tecnología Esta tecnología Que se prueba En estos momentos En la Copa Árabe Y Si todo sale bien Que no nos sorprenda Que esto Forma parte también Del Mundial 2022 Porque la línea De posición adelantada Ha generado tanta polémica O sea Ha generado tantos problemas Que un poquito adelantado Que un botín Que una punta Un centímetro Y ahora con esta ayuda Con esta línea automática Creo que también Vamos a evitar Que se pierda Tanto tiempo En el VAR Cuando Tiran la línea Van cuadrando Un poquito más adelante Un poquito más atrás Un cuadro más Un cuadro menos O sea Va a agilizar esto Ahora Oscar 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 perdón Quería decir algo ¿No? Ahora El fútbol Cada vez Se está volviendo Más tecnológico Más El Playstation Muchachos El fútbol De a poco Se está perdiendo Se está perdiendo La esencia O sea La verdad Que Yo nunca estuve De acuerdo Ah no sabía Que la pelota Es triangular Ahora Pero se está perdiendo La esencia Del fútbol Pero qué esencia Hermano Qué esencia Cada vez más cámaras Este Ahora los relatores Te cantan Tres, cuatro, cinco veces Para ver si es gol Se para cada rato Pero qué esencia la trampa Por Dios ¿Qué te da pereza Relatar un gol dos veces? No, no me da pereza Hermano Pero 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 al fútbol Al fútbol No hay que volverlo Tecnológico Hermano ¿Por qué? O sea Está bien que a ti Te guste La 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 tecnología Pero eso Déjalo para el Playstation No jodas No, pero ¿Por qué? La tecnología Ten todo Cristo Ten todos los deportes ¿Por qué no vas a tener el fútbol? En el fútbol No la En el fútbol La tecnología está de más Hermano Por Dios No jodamos El Suyana El Suyana Chavelina Está comprobado que fue amañado Y si Si hubiera habido bar No hubiera sido amañado Señor Suyana Chavelina Por favor hermano Upa Upa Pero hermano Estoy hablando de que la tecnología En el fútbol Reitero Yo desde el inicio Cuando se habló del tema del bar Yo nunca estuve de acuerdo hermano Y cada Y cada Y cada vez más Reitero A ti le joda Sergio Se está perdiendo la esencia del fútbol No me vengan a hablar de Trump Y todo lo demás Se está perdiendo la esencia del fútbol Pero volvemos al tema de inicio Ahora uno va a ver un partido de fútbol Pero a qué le llamas esencia del fútbol Te sientas en el estadio Yo como El error El error Hoy me llamo al estadio Y de pronto Y de pronto salte y grito Gol Gol No aguanta Tenito a la oreja Voy al bar Demoran 3-4 minutos Pero a qué le llamas esencia del fútbol Y lo borran O sea Pero a qué le llamas esencia del fútbol Por la puntita del Por la puntita del Del zapato de fútbol Posición adelantada Puta No jodas muchachos Ya ahí si estoy con Alex En el tema de la posición adelantada Y esos Up size Milimétricos De Puntita Puntita adelantada Igual si el que tiene 5.000 Por ejemplo Si es un mínimo de 5 centímetros Como tenga un 5.01 Igual vas a decir No es que fue un milímetro La misma huevada O sea Mientras más amplíes el reglamento Más pelotas te vas a hacer Deja el reglamento como está El hombre que está por detrás Por delante del último defensa Fuera del juego Ya está Pero cuánto O sea yo creo que se puede Se puede limitar una 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 cantidad de centímetros Por eso te digo Pero si Pero si o sea Si la punta del pie Tiene más de 5.01 Ya listo Entonces Claro Y así se ha Incluso en la Premier League Ustedes Ustedes están dando Ustedes se están dando cuenta De una cosa Que hace ya Algún tiempo Estamos hablando Cuando Los partidos son El fin de semana Y hacemos programa Arrancando la semana Los días lunes Sí A mí me preocupa Que estemos hablando más De la cámara De la tecnología Y todo Y dejemos hablar Del fútbol De lo que pasó en 90 Eso a mí La verdad Me preocupa Me preocupa Realmente O sea Que los árbitros En Perú Son malos Son malos O son corruptos También Y eso Y esto Esto reduciría El margen de error Y se marcaría A todos Eso es lo que Tú crees Que va a reducir El margen de error Eso es lo que Tú crees Lo que tú Inusamente Crees No Si reduce El margen de error Obviamente Muchísimo Cuando está bien Aplicado Si Los fueras de juego Y todo eso Sobre todo Son bastante importantes Esta nueva tecnología Vi el partido este De Qatar Con Bahrein ¿Qué tal? Para dormirse Alucinantemente Pero O sea Las canchas Las canchas en Qatar Están muy bien Recontra bien Las canchas en Qatar Espectaculares Y eso Que resistan madurando Reciben un puesto El gras O sea Para Juan de noche Por el mundial Del otro año Va a estar mucho mejor Esa cancha Si no Se viene un mundial Con gran infraestructura Como son la mayoría De copas del mundo Pero esta vez El agregado Es que Qatar Con su potencial económico Va a brindar Quizás Un espectáculo Visual Distinto Y además Al tratarse De un país Desconocido Para la mayoría Por las costumbres Historia Vivencias Y todo Lo que tiene que ver Con hábitos Pero es un país Chiquito No se si se va a dar Abasto con todo Bueno Lo que pasa Juan Pino Te das cuenta Que hoy hablamos Con el colega De Olé Y se están construyendo Ciudades Para poder Albergar a todos Los extranjeros Que lleguen Pero tampoco Crees que haya Mucha gente Que va a ir Con la plata Que cuesta Irse a Qatar Y la bolsa De viaje Pero no está Tan caro ¡Ajá! ¡Anda! ¡Caramba! ¡Anda tupe! ¡Anda tu plata! Por lo que contó Hoy día Frijele Maxi Frijele Y colega de Olé Como el señor Bueno Hermano Que te paguen más Tus jugadores ¡No! Uy 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 Pero perdón Que rica fulera Que rica fulera Perdón ¿Tú crees? Sí Pero tú crees Que un jugador Ya de este de Starma Le va a poder pagar El pasaje al Papu Para que se vaya a cantar O sea ¡Pendejo! no digas pendejo desgana si te paga ah ok es increíble no mentira papu mentira cuidado con lo que dice tengan cuidado no por lo que contaba obviamente es un país un poquito más caro de lo común pero todos los países a la hora mundiales son caros un poquito más caro los costos para los mundiales se incrementan no no creo yo creo que tiene que ver acá también con la situación que vive el Perú pero bueno para los millonarios no hay problema hermano lo mismo decían de Rusia cuántos han vendido sus casas sus autos te imaginas el Perú llegar a clasificar al mundial hermano taca plata de donde sea y viaja si ahora yo creo que esta tecnología le va a dar una mano ¿tú crees que el Perú va a ir al mundial? no digo no estoy diciendo si llegara a clasificar ¿tú crees que la gente va a dejar de ir? no pero tú que crees no pero o sea pero tú que crees claro ¿cómo? 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 ¿pero tú que crees? la cosa está difícil ah ahora ahora ya empezó a aflojar ahora ya por no aflojar no está difícil no 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 he dicho que va a clasificar me está preguntando y estoy diciendo está complicado está difícil eso no es decir que ya estamos en el mundial está complicado está complicado listo pero no he dicho que va a clasificar ¿es un sí o no? no 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 señor no es un sí está complicado no es un sí o no pero tampoco pero Alex está explicado desde hace más de un año sí claro ese diagnóstico lo sabemos todos a ti te han preguntado si crees que Perú clasifica o no claro del 1 al 10-3 listo del 1 al 10-3 del 1 al 10-3 es la primera vez que me responden es la primera vez que cuando pregunto dime si o no me responden del 1 al 3 del 1 al 10-3 yo pensé que yo pensé que yo pensé que Jimmy Rabanal era el único agua tibia acá pero ya veo que Alex es maticón señor por favor no me compare que no me compare con alguien pues que no me da la talla no no jodas por favor por favor la misma huevazo tú métete la lengua donde ya sabes hermano no me jodas tranquilo por favor no se agreda no se agreda bueno por lo tanto esta tecnología de especie de ojo de halcón y de cámara en el techo para ayudar a los buenos si los estadios no son techados hermano no le van a poner la tecnología no puede quitar en el mansiche lo ponen en colgado ya no escúchame para que esto para que esta cámara en el techo llegue al Perú van a pasar 70 años pero un bar si se puede poner Copa Libertadores en Lima el fútbol de la liga local en Casagrande con la pluma ¿dónde va a jugar Manucci y Vallejo de local ¿dónde van a jugar? Copa Libertadores en Lima fútbol de la liga local en Casagrande los dos en Casagrande por ahora si por ahora si es que no se atraca Casagrande se va a Guadalupe el mansiche a refaccionarlo porque todavía no le permiten la concesión que lo ha solicitado los dos clubes ¿y Vallejo en Lima va a jugar la copa? Vallejo en la copa en Lima en teoría volvemos al estadio entonces como este año frente a Caracas correcto transmisión de la tertulia claro que sí confirmado gestión del maestro Juan Pablo Torres Rodríguez y luego nos pide que borremos el video porque el jefe de prensa de Vallejo se paltea con la Come World hay cosas que no se entienden pero bueno el reglamento de la Come World que lo revisamos aquí dice que hablando de Vallejo había dicho que el Everton de Viñedmar podía ser su rival fue de ratas de ratas porque los equipos chilenos pasan directo a la fase 2 tanto el 3 y el 4 entonces ¿quién puede ser su rival? uno de Venezuela sí bueno y a veces es otro tema pero para no desviar un poco Santi quería hacer esa corrección y seguramente después se puede hacer el repaso hoy confirmaron a Noronha en Manuche en verdad ayer dijiste que se frió otra vez se frió porque porque estaba porque estaba en Liva y ahora se calentó y ahora se calentó claro hoy se ha calentado y ha firmado bueno Noronha es un futbolista rápido habilidoso que le cuesta le cuesta la regularidad en el torneo es muy intermitente tiene muchos altibajos pero vamos a ver este Vallejo en el arranque de la temporada de alguna manera pintaba para pelear hasta el final pero al igual que Melgar al igual que Melgar le costó encontrar rachas positivas encasillar por lo menos tres victorias al Lilo lo que pasa que son equipos que tienen buen arranque y en la parte final cuando tienen que ganar partidos importantes se terminan desinflando y al final terminan llegando cristal al alianzo universitario en fin a mi me late que por la variante del covid vamos a tener de nuevo el fútbol en Lima algo me dice uy que buen tema ese se está sonando se está sonando fuerte que buen tema ese algo me dice Mano al pecho algo me dice además aquí en Suyana por ejemplo han declarado hasta el 12 de diciembre zona roja a las 11 de la noche arranca el toque de queda hasta las 4 de la mañana si claro buen dato Alex así como están volviendo el toque de queda por acá van a volver también pero todavía está por decir recuerden recuerden bien que el año pasado navidad y año nuevo sobre todo por el tema de las compras y las aloperaciones en los centros comerciales y los mercados enero y febrero fue un desastre se elevó el número de infectados y el virus otra vez volvió a hacer de las suyas y lo que vemos hoy por ejemplo en Lima en Mesa Redonda Mercado Central terrible ya no hay control ya no hay nada de control ya no hay ya la gente anda sin mascarilla hermano no hay nada gracias es la normalidad total por lo tanto uno ya revisa las cifras y hace unos meses las camas susis todavía estaban disponibles hoy ya no hay y Oscar hay que decir que también hay que decir que en Europa por ejemplo el partido que van a jugar Bayern con el Barça no era puertas cerradas exactamente es más se iban a abrir las fronteras y se han vuelto a cerrar han vuelto a cerrar correcto claro entonces creo que el gobierno a la fecha no creo que habilite el fútbol en el interior del país ni mucho menos la liga con público y a foro reducido porque la situación se ha complicado pero ah pero bien que has comprado tu entrada para Spiderman ahí está ahí está ah soberbios soberbios soy poco soy poco de cine pero o sea que por la hueva nos estamos vacunando no como que que también no pues si van a buscar a confinamiento entonces este te toca la tercera dosis me cuesta creer que haya confinamiento pero si creo que el estado confinamiento no va a regular otra vez pero insisto si no se toman medidas este mes que este es el mes de la plata de la gratificación de los regalos de adornar la casa de ir a comprar el nuevo papá noel el árbol las bolitas y las cadenitas por lo tanto volveremos otra vez a generar que esto sea una bomba de tiempo diciembre es un mes insisto donde la gente se desespera y de muchas ventas entonces y ahora esto esto han flexibilizado demasiado las medidas han flexibilizado demasiado esto de los esto de los conciertos también que te ponen un box y ahí puedes entrar al final todos se juntan hermanos de un box se pasan a otro y todo el tema no, con el alcohol ya hermanos hay mucha gente que todavía se resiste a las dosis y basta con el número de infectados que hacen cuadros graves y te das cuenta que el 90% por lo menos no ha recibido ni una dosis o se quedó en una ¿no? hay que tratar de concientizar a la gente que vaya que ya hay vacunas que hagan su colita en su localidad y se proteja ¿no? pero insisto si el gobierno va a tomar alguna medida tiene que ser ya el ministerio tiene que ser las milas y en diciembre aunque seguramente ellos pensarán caramba pero esto va a tentar contra la economía va a ofrendernos un poco más bastante duro ¿no? pero en cuanto al fútbol si a la fecha vemos bastante complicado que se dé el visto bueno porque descentralizar el campeonato implica viajes constantemente contacto en aeropuertos en viajes también por vía terrestre perdón y viene la gran pregunta ¿no? si la federación otra vez está en capacidad de sostener un campeonato en Lima y si los equipos están capaces y si los equipos económicamente están bien como para otro año otra temporada pasarle en Lima también ¿no? ese es otro tema ¿no? claro ¿Charlie? no va a suceder eso muchachos tranquilo ojalá no va a suceder eso ojalá Carlos porque si es que se da lo que tú dices significaría de que estamos todavía bien en cuanto al tema de salud pero que estamos bien ojalá Cholo ojalá sería lindo papá perdón con todo respeto pero bueno te digo pero te digo con todo respeto no sé cómo está la situación en Lima bueno la mayoría salvo ser que yo mismo en provincia pero reitero aquí en Suyana es zona roja y el campeón del 36 por ejemplo hermano ya habían desaparecido las carpitas que estaban afuera entrando a la gente que está invitada hoy pasas por ahí y ves 15 o 20 carpas fuera del campeón eso es una mala señal gente que llega caramba sí sí de verdad la situación está bien jodida tienen que vacunarse pues tienen que vacunarse el problema son los que no quieren vacunarse claro alguien escuchaba en la radio el porcentaje el porcentaje todavía no pasamos el 50% de vacunados exactamente no pasamos el 50% de vacunados con doble dosis por culpa de esa gente que estamos jodidos sí parte de eso también es verdad Carlos porque sí eso es verdad hay mucha gente que todavía dice no para qué y les meten ideas en la cabeza es verdad pero es verdad también y hay que decirlo que el hecho de que tú te vacunes que tengas dos o probablemente la tercera no significa que ya tienes que salir y hacer un desmadre o con eso tampoco pero evitas muerte yo he conocido gente yo he conocido gente que dicen no yo con una dosis ya estoy así yo he conocido gente así claro no mentira por eso nos vamos a vacunar con la tercera dosis porque pasados los cinco meses se ha demostrado que baja el efecto de la vacuna recordemos que no es una vacuna de cura es una vacuna de protección lo que estamos generando es que cada año que vacunaron la influenza que nos haga retroceder pero si es por el bien de la salud caramba tenemos que otra vez adaptarnos a eso pero yo lo veo bastante complicado que desde la cúpula de este gobierno tomen una decisión fuerte y otra vez se eleve las medidas de restricción por ejemplo el toque de queda de dos a cuatro de la mañana es un saludo a la bandera no hay ni medio de policía en la calle nadie te pala y nadie controla sobre todo por acá exacto hace mucho tiempo ya que las autoridades bajaron la guardia a ver los toques de queda de las nueve de la noche también era un saludo a la bandera porque no había ni un control acá acá el control de las autoridades policiales o militares se dio los primeros dos meses de la pandemia después no se dio más porque justamente la gente reclamaba y que no se que y les faltaba respeto y los hacían exponerse y si tomaba alguna acción la gente ay que abusivos y que no se que no 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 como 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 decía la gente ya te dije acá acá es de once de la noche cuatro de la mañana y tú ves pasadas las once acá hermano y la gente está afuera en su esquina chupando no sabes que sabes por qué pasó eso Juan Pablo los policías y los militares que paraban a la gente se contagiaron todos ellos empezaban a contagiarse claro y eso fue un problema que hacía que la policía retrocediera claro a ver comentario de la gente gracias por estar en esta edición de la tertulia de deportes siendo las doce con veintinueve en vivo hay que hablar de pekerman papá si vamos con pekerman y este tema que está bastante bueno por favor presione me gusta no pedimos nada más por qué por qué de venezuela por qué no de angola por qué no de bolida por qué venezuela ni tram por qué no pedimos que guiana arme ese equipo leí en medios extranjeros que más o menos en diez días o en dos semanas darán resultados para saber si la variante omicron sirve las vacunas o tendrá que crearse otra uy 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 en España ya se presentó el primer caso esta variante jorge luis caras al azar ya está en brasil google chrome google chrome han reportado casos luego borró su mensaje jorge luis no sé por qué lo mejor es que se escogen en lima lima no me dice miguel eduardo que es mi invulatatula muchísimas gracias que más la vacunación es para evitar la forma grave dice renzo obando por supuesto aún vacunado te puedes contagiar así es que castigo deje de usar su gorrita para sus disques reuniones personales dice jorge bueno un dato de color es verdad que de esa vuelve a UTC no que se había retirado mensaje de jorge Vilches si eso leí por ahí de la fuente señor no digo que por ahí en la república no me acuerdo dónde que no me acuerdo dónde ah la república correcto que raro que el periodista con mejor memoria del perú no recuerde dónde leí no 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 recuerdo lo vi ahí medio dormido y despierto ah no la creo ¿cómo es eso? medio dormido medio despierto a partir de las 7 de la noche me tomo y siesta para poder estar a la hora del programa ah perfecto perfecto ojalá le ganen a Colombia Arturo Baldeón Luis que se juegue en Lima no más hermano que fue del Papu y su ADT a Cristian Puerta Celada campeón así es MBJC dice el periodista más informado de Alianza Lima el que más sabe el que más sabe exactamente bueno a nivel sudamericano la noticia que de alguna manera se venía cocinando desde hace ya algunos días se confirmó esta mañana José Pekerman llega a la selección venezolana que vive un caos dirigencial todo de cabeza y que está despreciando 4 millones de dólares cuando toda la gente se está muriendo en Venezuela que abusivo llega con su llega con su cuerpo técnico que es conformado por Patricio Camp Leandro Cufré y Fernando Batista que se dedicó de la subvenida de Argentina Cufré que gran lateral lo utilizábamos todos en el Win 11 11 ajá Leandro Cufré pero Castillo Terrones oficial escribe en la caja de comentarios y dice lo siguiente señores dejen trabajar en especial a Juan Pablo Torres que solo critica el gobierno del pueblo está trabajando para inmunizar a todos incapaz muy bien gracias señor presidente por estar en el programa señor Torres responda incapaz inepto corrupto Pablo Romero Sánchez igual que lo leí videos y esas cuestas son sus cualidades como es eso que loco Vargas va a volver a la U está circulando esa noticia del señor Sergio Moreno en gol Perú correcto caramba bueno esperar no se puede comentar más esa es información del señor Sergio Moreno Sergio Moreno 38 años no puedo hace 3 años ahora cuidado te confundes de repente fue Miguel Moreno claro los exitosos del humor hola como están el problema en la sociedad también yo hace algunos días vi a unas chicas bien vestidas para salir a una fiesta de noche y yo como tonto cuidándome es que no es tonto casi dos años tonto no lo eres tonto no lo eres tendrás la cara pero tonto no lo eres que raro no porque Venezuela porque no Bahrein porque no Issa Feroe porque no Somalia que raro no un saludo una mierda Bahrein hoy día dicho sea de paso mariano jpt naranjita que recontra bueno juan pablo tu mamá keiko es igual bryant sabala mentira 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 señor estamos hablando de fútbol o no si pero estamos en este momento comentario de la gente cuidado mati cuidado mati se está mechando con el quinto zancudo que ha entrado a su casa a ver vamos a vamos a arreglar aquí saben si ADT va a jugar en Huancayo ya lo respondemos con el papu para el estadio no si señor cristian cuénteme todo lo que pasó hoy día cuénteme por favor todo lo que hizo el plantel de ADT que llegó a Tarma a ver cuénteme una huasca alucinante claro fuerte fuerte inauguraron en la Oroya un estadio ya en la Oroya y hicieron los condecoraron también el alcalde luego eso de las de las tres cuatro llegaron a Tarma y obviamente otra condecoración por parte de la municipalidad el alcalde premió a todos los jugadores y en el estadio llevaron la copa ¿qué? ¿el alcalde qué? condecoró a todos los jugadores y llevaron la copa al estadio y ahí se comprometió que iba a mejorar el estadio la gente le pifió ojalá que cumpla también el gobernador regional dijo que va a mejorar el estadio pero eso va a pasar cerró no qué habla señor no qué habla este señor qué faltó cuidado que el papu es respondón cuidado Torres que te puede encantar él es el gobernador regional eso es lo que está suspendido Juan Pablo Torres oficial por favor claro y lo más probable pero yo creo que lo más probable va a ser en Huancayo por ahora ¿cuánta capacidad tiene el estadio Tarma? que eso sí no lo sé ni manera descentralizada no claro ¿cuánta capacidad tiene Tarma el estadio? 6.000 me parece salud en la mañana que no tiene nada que ver la capacidad me dijo Alex Maticore porque el campeón el campeón tiene capacidad para 5.000 5.500 6.000 el Melanio Coloma donde va supuestamente va a jugar alianza tiene capacidad para 4.000 es que se juega sin público que ven muchachos y ahí juega ¿qué sin público? no pero para el torneo local creo que lo mínimo son 5.000 5.000 6.000 por eso decía porque si no va a tener que levantar ninguna por eso le decía a Cristian López que no me diga que no importa la capacidad pues señor no pueden jugar en una cancha que tenga 2.000 espectadores pero no se moleste señor pero para qué vas a poner a foro si se juega sin público no sé pues hermano acá no se van a jugar con bug que usted juega centralizado aparte tiene que tener la licencia del ingeniero y esa es otra cosa el tema de vestuario campo accesos pero hoy creo que van a ser un poco más permisivos en ese aspecto porque así como viene la mano yo no creo que el gobierno tiene el visto bueno para que la gente vaya a las canchas por lo tanto creo que pasa un segundo plano esto del aforo ¿qué sentido tiene? puedes tener razón bueno muchas gracias señor Torres como puede que no ¿cómo están los estadios en provincias que no lo han utilizado hace bastante tiempo? bueno el campeón de 36 su cancha está en óptimas condiciones pero está siendo utilizada como hospital el Melanio Colombo la cancha es un desastre y la Mati Mati escúchame Mati ¿qué? ¿cómo es eso que está en buenas condiciones pese a que es usado como hospital? o sea lo que pasa que la cancha la cancha no la toca o sea los vestuarios la cancha no la tocan ¿pero la riega? está en óptimas condiciones ¿pero la riega la cancha? ¿perdó? ¿la riega la cancha? no la cancha reitero la cancha está bien o sea está para que Alisa llegue ahí y juegue y el Melanio y el Melanio Coloma si el estadio es un desastre están arreglando la cancha este ya la vez pasada hablé con el señor Lander y había hablado con el alcalde de Bellavista y contó que habían llegado a un acuerdo para arreglar la cancha que está en casi casi óptimas condiciones pero el tema del del aforo y las adyacencias para poder llegar al estadio los vestuarios en fin están a están viendo ese tema ¿y cómo está el estadio de Huancayo Cristian? ya, ya está aceptando Huancayo el tema de las observaciones ya la aprobó pero uy, hay un problema con tu audio de Papua pero ¿qué es el de los audífonos? sí acércate el audífono en la boca claro, acércate el audífono y evita que que la colcha que la colcha tape tu boca como diría Juan Pablo cuando cuando manda reportes por la radio cómete el micrófono car ¿me escuchas? no, lejos no lejísimo ya sucedieron los errores mensaje de Elber Carlos Morales le tienen miedo a los equipos de altura a los de Lima por eso les hacen la camita por eso por eso pregúntele a la San Martín en Atlético de Subiana que se trajeron al Sport Ancash de forma escandalosa y asquerosa otro más ¿creen que aquí también suspenda las clases presenciales en marzo del 2022? no lo descartes ¿saben? si Uruguay ya tiene de té muchachos todavía todavía no se supone que quieren a Marcelo Gallardo pero hasta el momento cero a cero mis oídos mis oídos mis oídos PTM mis oídos PTM mis oídos PTM mis oídos ¿cuánto dijo JPT que iba a ganar Peckerman? cuatro millones cuatro millones ¿de acuerdo? bueno hablemos de de esto de Colombia perdón de Venezuela y la llegada de Peckerman es una gran noticia para ellos ¿de cuánto no dirige Peckerman? para la selección sí sí creo que es un buen entrenador lo ha demostrado con Colombia ¿crees? eso no está en discusión Juan Pablo por favor ¿crees? perdón no está en discusión que Peckerman es un buen técnico no por eso te digo claro y Venezuela tiene buenos jugadores así que resultados puede tener eso no cabe ninguna duda y yo creo que Venezuela está en capacidad ¿cuál es el campo de acción de Peckerman? porque es un técnico lo contratan para clasificar al mundial pero acá se habla de que él va a ser la cabeza del cambio total pero el cambio total no solo depende de una persona depende de todo el sistema del fútbol depende de los clubes depende de todo el sistema venezolano hermano si Maduro se siente metido en la federación tan jodido pero yo creo pero yo creo que si Peckerman ha aceptado esta propuesta es porque Peckerman ha aceptado porque le han ofrecido cuatro millones pero no sé cuánto le pago previo a esto se han aceptado han conversado han calificado y todo el tema y la mitad secada bueno pero al menos llevó alguien que yo sepa a Peckerman ya le terminaron de pagar sí para que a Peckerman ya le terminaron de pagar a Peckerman eso tuvo que pasar exactamente Peckerman 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 le pagaron dos millones wow hoy debe ser la noche PDVSA en dos minutos debe ser la noche más feliz de Peckerman va a dormir ya prácticamente con su futuro asegurado bueno, por lo tanto como punto de partida, la llegada de Pekerman, la llegada de una cabeza de un líder, de un tipo con arte, experiencia no solo en selecciones mayores, sino también en el tema de formación y organización de estructuras del fútbol es bueno, pero de nada va a servir tener un tipo con la sapiencia y todo el conocimiento del profe argentino si es que los demás no se ponen las pilas si es que de pronto quiere entrenar y las cosas están mal si quiere convocar a los jugadores de la sub-20 y de pronto la mitad de los equipos no tiene... si quiere convocar a los jugadores de sub-20 pierden sin almorzar, sin comer no, tampoco sea dramático no comen hace una semana usted se está burlando del pueblo venezolano no, 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 al contrario, hermano me preocupa ¿pero cómo va a decir usted que los morían sin almorzar? pero es que el señor no sabe cuál es la situación en Montero, que vive en otro planeta recuerde que usted se ha enamorado de una venezolana y tú le pagas recuerde, respete respete a los venezolanos señor respeta a los venezolanos usted también respete, señor bueno recuerde que usted se ha enamorado de una venezolana ya te dije, ya te respondía bueno bueno, el amor no conoce DNI ni pasaporte por si acaso aunque seguramente Jimmy Rabanal opina distinto a esto ¿por qué no está como una peruana? ¿no? bueno la mujer nacional exactamente exactamente no, pero a ver lo que dijo Juan Pablo creo que es una no sé hemos conversado con varios es una exageración hermano es una exageración hemos conversado con varios jugadores venezolanos y ellos dicen que viven en un mundo aparte que les pagan bien está bien los mayores porque les pagan bien porque PDVSA paga todo pero los menores bueno, pero los menores también forman parte ¿tú crees que un menor le entrena tranquilo sabiendo que su familia le está pasando difícil? el sueldo mínimo en Venezuela no supera los 4 dólares hermano la realidad económica de Venezuela la sabemos de memoria sabemos muy bien entonces por eso pero también hay una vida de gente rica en Venezuela no es que Caracas se caiga a pedazos los que están afines al gobierno obviamente ya, pero a ver la gente está especulando con el nombre tranquilos muchachos por favor lo que genera panes no es impresionante pero bueno lo que digo si es que el resto no se ponen las pilas si es que no si es que todos no se sintonizan se sincronizan y y reman por el mismo lado lo de Pekerman va a quedar solo en una idea y en un papel pero Oscar pero Oscar perdón ¿tú crees que tú crees que Pekerman lo llamaron y dijeron profe quiero que te hagas ahora la selección venezolana de las fútbol para un proyecto largo ok firma el toque no se ha tomado su tiempo ¿hace cuánto se habla de Pekerman a Venezuela? se ha tomado su tiempo ¿no? lo ha conversado ya creo que es suficiente ¿no? y finalmente ha tomado la decisión de de hacerse cargo de Venezuela bueno Venezuela es protagonista desde hace ya un tiempito en los torneos de menores su 20 que llegó a la final del mundial de Inglaterra perdón del mundial de la categoría enfrentando Inglaterra y creo que acá no aplica lo que cuesta Juan Pablo ¿no? una selección que llega a la final de la copa del mundo ¿quién era el técnico? ah era Dudamel ¿no? y ahora ¿dónde está? Dudamel en Colombia se fue primero vendiendo panes se fue a Brasil ¿se acuerdan? claro se fue a Chile claro yo creo que el fútbol en Venezuela es un mundo aparte y lo vemos en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana equipos que vienen acá a jugar a pelear que son complicados incluso siendo yo me refería a los menores muchachos a los menores para los mayores incluso que hay clubes que usted habla de los clubes que participan Libertadores o Americanas hay un espado si ha venido a Lima Carabobo que no es un grande de Venezuela por si acaso y le hizo partido a Lagú hay clubes que no le paga mucho tiempo hermano ¿te acuerdas el equipo que eliminó a Cristal? ¿te acuerdas? el Zulia el Zulia y no me digas que es el super equipo venezolano ¿no? por eso se criticó ¿dónde está la crisis? ¿te acuerdas cuando hablamos con ¿cómo se llama el equipo? es el que dije el ah el entrenador el argentino ¿quién? que jugó este año con Alianza puede ser sí con Alianza Mérida que no podían entrenar estudiantes Mérida no que no podía viajar que entrenar que entrenar no que no podían entrenar tampoco ellos estudiantes Mérida que se habían sentado dos semanas antes claro pero era por el tema de la pandemia y él no podía viajar no podía salir de Argentina porque tampoco había vuelvo no él sí puede ser sí pero me refiero a los jugadores claro y dirigió por Zoom o por Whatsapp claro claro pero creo que Venezuela hoy desde el punto de vista futbolístico tiene una generación de jugadores que no lo tampoco hay una muy buena diferencia entre Venezuela y Perú compañeros es que Venezuela hace mucho trabajar con menores entonces me parece que por ahí va el tema de haber aceptado Peterman la decisión de tomar Venezuela ha mejorado ¿no? y se nota ha mejorado Charlie ¿te acuerdas en el último Sudamericano Sud-20 cómo le fue a Venezuela? yo te confirmo pero no no le fue la del 2019 creo que le fue bien ¿no? al menos hexagonal no clasificó el mundial no no quedó del 2017 del 2017 2017 fue su campeón del mundo claro correcto del mundo ¿quién estaba ahí? Córdoba creo Pariñez Córdoba claro pero hoy por ejemplo que no esté Sotelo con Rondón es una ventaja enorme y Ángel Herrera claro y Ángel Herrera y Ángel Herrera Venezuela Venezuela termina primero en su grupo con 9 puntos superando a Brasil incluso saludos para la crisis papita pero se cayó se cayó en la fase final y quedó eliminado tanto Venezuela como Brasil justamente no hermano ya que clasifique que clasifique primero en su grupo por encima de Brasil es un recontralogro pero no fue el mundial por eso les digo que la crisis de Venezuela como país quizás no se relaciona con el fútbol que es un mundo aparte donde todavía ingresa plata ¿de dónde? no sabemos pero es como Perú se fijó al mundial la selección es un mundo aparte de cómo se llevan las cosas en el tema de menores aquí en Perú es más o menos para lo mismo seguimos la liga por gol internacional y vemos que las canchas están en regulares condiciones publicidad estática en todo el estadio claro que la infraestructura está descuidada en cuanto a tribuna todo lo que quieran pero la verdad que esto no se traduce quizás el golpe visual no es no se relaciona con con lo que vive la población en general ¿no? pero bueno Perú por eso por eso por eso la selección peruana clasificó un mundial y la infraestructura es un desastre el menor es un desastre o sea lo mismo está pasando en Venezuela o sea me parece que Venezuela está mal ojalá que el poder no pueda reordenar todo ojalá que se pueda yo creo que sí ¿no? bueno no nos conviene tampoco que ellos aunque claro para el próximo proceso mundialista para el mundial de Canadá, México y Estados Unidos los cupos van a aumentar Sudamérica va a tener 6.5 ¿verdad? claro ya listo ahí vamos todos o sea 6.2 ya que serían 7 de 10 ahí vamos todos hermano 7 de 10 ahí se quedan fuera de Chile Bolivia y Venezuela Paraguay que de hecho esto nos alegra nos saca una sonrisa porque la posibilidad de que Perú vaya el mundial se eleva pero pero le quita competitividad a eso iba la hora es regalar cupos claro que pasen un poco el equipo de la CONCACAF para acá porque los que están más cercanos claro Panamá para acá por ejemplo ¿por qué África tiene 5 cupos directos y Sudamérica que tiene mayor potencial que es la cuna del fútbol la cantera del planeta que nutre a todos los clubes europeos tiene 4.5 vamos más allá también de la cantidad de países que tiene cada confederación hablemos de nivel claro que el fútbol sudamericano es superior al africano ¿no? la actual cantera del fútbol son los africanos son los que más mira Europa Oscar yo diría que la mistura con los europeos los jugadores de doble nacionalidad la migración que ha habido en los últimos años también los canté y esos ¿en Europa? ¿perdón? hay más africanos que sudamericanos en ligas europeas bueno mira por ejemplo Francia en Francia tú ves el fútbol de la liga 1 y en Francia muchos jugadores de raíces africanos muchos muchos en Alemania ya empezamos también a ver este cambio porque hay una predilección de parte de los clubes los entrenadores de conectar estos futbolistas que definitivamente tienen una genética que les permite ser más rápidos potentes y es el futuro que vemos hoy en Europa claro acá me dicen tiene 50 países sí por eso decía que independientemente de la cantidad de países hablamos del nivel ¿no? que Sudamérica quizás puede presentar mejores mejores jugadores mejores equipos en un mundial que África pero bueno ya esto cambia esto cambia en el próximo mundial Mati cuidado Mati por favor ahora sí ahora sí Mati ¿ya estás? ok bueno Mati tiene problemas con la conexión yo no soy yo no soy de huevo yo estoy bien sí hace tiempo que tiene problemas con conexión a ver ese señor Juan Pablo que está en su cama y moviendo sus ábaras que no joda sino que se vaya como el chudo eres hermano entras una vez al año y vienes a decirme a mí que me vaya este programa también se repite el 31 de diciembre ¿no Oscar? sí exactamente así que al final hacemos la despedida ya tenemos dos programas ya no me haga no me haga decirle cosas porque si no se va la M usted se llora si yo empiezo a hablar usted se va la M ¿está seguro? ¿está seguro lo que está diciendo? ¿está seguro lo que está diciendo? uy uy yo no te amenazas si yo hablo si yo hablo le doy permiso para que hable le doy permiso porque hable hable yo le tengo algo de consideración todavía por eso no digo decirle dígalo yo también cinco meses de consideración le tengo señor bueno mi consideración es de dos años y no digo nada por Dios por Dios por Dios bueno empiezan a hablar en clave entonces muchachos vayan al privado de latinchat y arregle sus problemas ok latinchat latinchat que viejo que está huevón y así no y así no te quieres casar con chatumáquina señor yo no me he manifestado hasta el momento José Ibáñez ay 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 matico orena Dios mío dice José Ibáñez incluimos a todos los países Sudamérica y listo muchas gracias José Ibáñez por la colaboración bueno hay que tener cuidado con las infos que circulan insisto diciembre es un mes de dicen por ahí giving a Atlas la otra pasión la otra pasión que no te parece que tiene nivel respete a giving yo le he puesto a giving mi equipo ideal del año señor es verdad es el único que le he puesto a giving bueno antes de continuar quiero pedir disculpas a toda la gente que está conectada porque sé que muchos nos escuchan con audífonos y ese sonido te mata ese sonido Juan Pablo Torres oficial dice mi macho cristiano ganará el balón de oro dos mil veintidós información de Frank información de Frank Tamayo Eric Rossi tiene todo listo para firmar con el cabalri de la primera edición de Canadá Rossi ex Unión Guaral ¿qué te parece? lo cual nos dice que esa liga de Canadá es cualquier cosa si pues obvio si no la verdad que no pero ¿a qué equipo? cabalri ah no ese no juega en la MLS porque hay equipo de Canadá que juega en la MLS pero ese no bueno me gustaría ay 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 bueno me estaba obligando me estaba obligando a reiniciar el programa de verdad porque por favor por favor por favor por favor bueno reinicio el programa no aguanto más esto ahora es insostenible la tertulia deportes llega gracias a avatar centro profesional de fútbol restaurante y cevichería el maratí especialidades en pescados y mariscos del maratí usa medic 25 años formando médicos de excelencia déjanos guiarte ingresa a www.usamedic.pe electrodomésticos yare somos 100% peruanos y llevamos el producto a la puerta de tu casa ingresa a www.electrodomésticos yare punto pe qué tal cómo está muy buenas noches bienvenidos a la tertulia deportes y ahora sí esperemos que las conexiones estén perfectas y que sus oídos no sufran pero todo está en manos del señor las conexiones de Maticorena son según su edad que regresa después de 4 meses del programa y lo primero que hace es generar desorden ¿no? por favor el desorden lo genera su vice productor de exitoso deporte él lo genera por favor por favor a ver más mensajes Bolivia ¿cómo está Charlie Panes bienvenido? buenas noches el periodista que más sabe de Alianza Lima eso sí para Sergio para Juan Pablo para Cristian para Álex y para todos los amigos de la tertulia así es bueno ya se va acercando obviamente el momento de conocer así como se conoció los participantes del Mundial de Clubes también es bueno darle una ojeada a lo que podrían ser los participantes o lo que van a ser de hecho los participantes en algunos casos de la Copa Libertadores y que serán rivales de los equipos peruanos ¿no? recordemos Vallejo está como Perú 4 claro ¿no? y ya en el caso de Vallejo si hay una proximidad ¿no? para conocer el rival ¿no? aparte también por el tema de ranking Comebol si me das ahí un tiempo por ejemplo Vallejo o sea iría ustedes saben que la primera fase son seis equipos tres llaves y bueno en un bombo iría de todas maneras es un conjunto venezolano ¿no? ya quedó confirmado hoy día se juega la penúltima fecha por el título pero solo hay tres que están peleando por el cuarto cupo por el cuarto lugar cualquiera cualquiera de esos tres equipos que son Deportivo Lara La Guaira y Estudiantes de Mérida cualquiera de esos tres equipos cuenta en Comebol así que van junto a Vallejo en el Bombo 2 y luego sabemos que también va un equipo uruguayo está entre City y Torque que está en este momento en el cuarto lugar y lo puede alcanzar Cerro Largo ambos tanto Cerro Largo como City y Torque son los peores equipos de digamos del ranking Comebol en este grupo en este digamos o sea va en su bombo claro pero entonces Vallejo evitaría echarle a los venezolanos exacto correcto y a los uruguayos exacto los uruguayos y a los venezolanos del otro lado del otro lado va a tener hablábamos de la definición en Paraguay lo que va a ser emocionante el último fin de semana Olimpia pelea por tiene que ganarle directamente al Nacional de Asunción para para clasificar a Copa Libertadores sea cual sea tanto Olimpia como Nacional van a ir en el Bombo 1 tienen un muy buen puntaje un puntaje Olimpia pues ya sabemos toda su historia Olimpia ha sido su campeón Nacional ha sido su campeón recuerden la primera que jugó en el 2014 con San Lorenzo ¿no? ¿Nacional elimina a la U el 2009 puede ser? 2006 creo ¿2006? 2006 Moisela jugaba en ese equipo de la U yo recuerdo ¿Ese equipo jugaba Evera Riona me equivoco uy me agarraste ahí no agarras hombres pero en este caso no recuerdo pero así como les dije que el equipo sea cual sea el equipo uruguayo va a estar en el Bombo 2 sea cual sea el equipo paraguayo va a estar en el Bombo 1 ya sea Olimpia o Nacional de Uruguay los dos son superiores a Vallejo Vallejo está sí Vallejo está en el Bombo 2 sea cual sea el equipo venezolano también va a estar en el Bombo bueno acá puede haber una modificación y les explico cual por ahora Bolívar otro equipo emblemático ¿no? Bolívar está cuarto por ahora es Bolivia 4 Bolívar no va a ser es el único puesto que puede agarrar Bolívar pero lo puede alcanzar el Royal Party ex equipo del gran entrenador nacional Roberto Mosquera es la única modificación que puede cambiar todo porque Bolívar tiene un muy buen puntaje en el ranking con Mebol por ahora está en el Bombo 1 junto a Olimpia junto a perdón a Barcelona y el otro equipo que está ya posicionado definitivamente es el Barcelona de Guayaquil semifinalista en la última copa Bombo 1 ¿no? Bombo 1 de todas maneras va a Barcelona que es listo quemadísimo quemadísimo Barcelona de Guayaquil ok sí Barcelona de Guayaquil está en el Bombo 1 sí o sí al igual que el equipo paraguayo lo que puede cambiar acá viene la historia es de que Royal Party lo saque de la copa a Bolívar vean el torneo hay que ver el boliviano ¿cómo? tiene que pasar para que lo saque a ver les cuento cómo está ahora acá hay que o sea los amigos de Trujillo los hinchas de Vallejo que debe tener tienen que estar atentos a la liga boliviana ¿cómo está? ya se empezó a jugar ganó Always Ready que está primero con este triunfo gol de Carmelo Algarañaza 2 a 1 ganó está puntero bueno esto en realidad poco interesa ¿no? para Vallejo está primero Always Die Strong con 59 Independiente Petrolero 56 abajo viene en el cuarto lugar Bolívar con 49 y Royal Party está quinto con 48 en realidad hay otro equipo más que está perdiendo el Oriente Petrolero el Oriente Petrolero que si me dan unos segundos lo voy a ubicar ahorita supuesto exacto según el ranking el ranking Comebol que obviamente tiene que ser actualizado con a ver el Oriente tiene 409 la colcha por favor ya ok entapado ¿no? si duerme abrigado pese a que hace calor el duerme etafadito se nota increíble increíble no es sabana es colcha porque la sabana normalmente no hace ese tipo de sonido al ser delgadita ¿no? bueno hay que ver finalmente quién es el cuarto de Venezuela que puede ser por ejemplo el deportivo Lara y hay que ver si lo sacan a Bolívar del cuarto lugar para mí es la única manera de que Vallejo pueda que el equipo venezolano perdón perdón acá termino que el equipo venezolano pase al bombo uno y le toque enfrentar a Vallejo tal como fue este año o de lo contrario bueno como ustedes mismos ya están viendo te tocaría un Olimpia o un Bolívar en la altura o un Barcelona de Guayaquil con lo cual yo creo que ya Vallejo está bueno tiene pocas chances ¿no? ese es el panorama bueno todo está en Bolivia le va a tocar exactamente le va a tocar el ecuatoriano y Vallejo con Noronha delantero parece que Bolívar ahora otra cosa otra cosa la Copa Libertadores cuenta con 47 participantes la edición 20-22 ¿de acuerdo? pero de la fase 1 y fase 2 que son eliminatorios que son duelos y vuelta mata mata solo salen 4 equipos Carlos o sea a los de fase de grupo que ya se van a confirmar a fin de año porque todos los torneos terminan justamente en diciembre solo se suman 4 equipos más correcto por lo tanto no se entiende esta lógica con Mebol de estirar el sorteo hasta marzo o sea por 4 equipos por 4 equipos retrasas el sorteo y así también generas que los rivales o que los clubes tengan menos tiempo para estudiar a los que van a enfrentar y bien ricos son los acomodos ¿no? sobre todo sobre todo Oscar si tenemos en cuenta que el 12 de diciembre terminan todos los torneos sudamericanos ¿ves? claro Chile ya está en las últimas fechas creo que falta una o dos una este fin de semana en Bolivia falta una en Bolivia también claro de acuerdo por lo tanto no se entiende este cambio de decisión en Comebol del 12 perdón para complementar para complementar el domingo 12 de diciembre cuando se juegue la segunda final del fútbol de Ecuador ya se conocerán a todos los participantes bueno a 28 de los 32 que van a jugar la fase de grupo claro bueno en Brasil faltan 3 fechas estético Mineiro es puntero con 78 Flamengo tiene 70 y parece que Vilas Boas va a ser el nuevo técnico del Mengao hoy el vicepresidente ¿Vilas Boas? Flamengo se ha reunido el técnico de Chelsea se ha reunido con su agente se ha reunido con su agente en un hotel de Copacabana increíble siguen apostando por técnicos foráneos y en este caso en este caso Vilas Boas con una experiencia Vilas Boas ¿Vilas Boas? ¿Tú sabes lo que tenías Vilas Boas? pesos tienen plata hay plata en Brasil hay plata hay plata claro y preguntan obviamente por la U a ver para conocer al rival de la U hay que esperar que terminen los torneos porque la verdad que cualquier cosa puede pasar si ahora el resumen de Vallejo es que puede cambiar todo si es que a Bolívar lo sacan del cuarto lugar ahí puede cambiar todo y creo que aumenta sus chances pero Carlos Carlos perdón Carlos Bolívar tiene que perder entonces ¿no? ¿Cómo? Bolívar tiene que perder para que para que lo alcance para que lo alcance o Royal Party o Oriente Petrolero y de esta manera el equipo venezolano pase al bombo uno ¿no? Bolívar fuera de mi cita esta fecha mañana pero solamente te tocaría uno disponible ¿cómo uno disponible? o sea solamente tendrías la suerte de que ese venezolano te toque correcto claro ahora si le toca Olimpia o Barcelona o Guayaquil bueno ya a más mal claro exacto yo le veo las chances a Vallejo si es que le toca a un equipo venezolano que por ahora puede a Bolívar por ahora tal como está la tabla ahorita te toca o el rival de Vallejo sería o Bolívar o Barcelona o Guayaquil o Nacional de Asunción difícil todo ¿no? difícil todo muy difícil Olimpia imagínate complicado de la U de la U hay buenas hay buenas noticias muy buenas diría yo muy buenas noticias bueno creo que tengo que hacer un fe de ratos una vez más porque el último que va a terminar es el de Colombia ¿no? no sé si alguien me puede ahí el torneo finalización de Colombia están ahorita en cuadrangulares ya se jugó la primera la primera la primera fecha termina el ya les digo ahorita están en cuadrangulares ya les digo y no ya el último va a ser el de Colombia el 22 de diciembre correcto a tres días de la noche buena o a dos en realidad exacto como te gusta ese va a ser el último o sea el 22 termina el torneo de Colombia y yo creo que al día siguiente o bueno no bueno después de navidad en todo caso podría ser el sorteo de la fase de grupo ¿no? qué locura no parece el momento de Come Go para esto ¿han dicho algo? ¿cómo? simplemente dejaron el tema ahí ¿por qué no sortear antes? ¿por qué no saber los grupos ya? imagínate claro ¿no? qué tontería es esta si solamente faltan cuatro clubes nada más normalmente antes se hacía sin conocer estos clubes y después se metían ¿no? después ya uno sabía no sé trato de buscar una razón y no lo encuentro o sea una razón deportiva una razón coherente con lógica exacto bueno lo único que le puedo ofrecer al amigo que preguntó por la U es imaginándonos que termina que hoy terminaron todos los torneos y cliental como está hoy sería así el bombo uno en el bombo uno toma música de expectativa de tambores no lo sé a ver bombo número uno nacional de Uruguay nacional de Uruguay atlético nacional ya se durmió JPT eh sí confirmado se durmió confirmado sí estudiantes de la plata es bebita no te olvides ala miércoles guaraní que está peleando el título ahí en Paraguay guaraní universitario de deportes en el bombo uno millonarios Caracas y la católica de Ecuador todos esos a grupo de la U los cuales no enfrentaría exacto o sea la U no se enfrenta a ninguno de estos que he mencionado y si en cambio y si en cambio se enfrentaría a los del bombo dos que por ahora están conformados que están conformados por atención a Audax italiano de Chile Everton de Viña del Mar los dos chilenos sí los dos chilenos tienen un puntaje muy bajo muy bajo no no pero me asombra que los dos chilenos vayan a la misma fase eh sí no tiene tiene dos equipos clasificados directos a fase 2 Everton y el Mar acá ya viene la mala noticia les digo el otro independiente petrolero de Bolivia que va de que es de puta ese juego en altura o no papu no 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 ok ok que bestia como están informados todos una máquina este programa sigan y dos brasileños el Ceará y el América Mineiro que por ahora están octavo y noveno claro pero no le toque a esos brasileros puede ser no hasta los equipos chilenos son bravos Juan Luis y o uno de los ganadores de la fase de la fase 1 Everton o Audas me dijiste ¿no? correcto no son tan difíciles no sean mal Cristal le ganó acá la Unión Española para un equipo peruano para un equipo venezolano recuerden que si la U supera la fase 2 ya está clasificado fase de grupo ya sea o de Copa de Libertadores o de Copa de Sudamericana claro pero en cambio el camino de Vallejo es cuatro partidos tres no tres llaves tres llaves seis partidos entonces acá lo positivo es que a ver bueno en Colombia sabemos que cualquier cosa puede pasar pero la U bueno si tenemos en cuenta el último ranking como el de este año está por encima de tres equipos está por encima de Millonarios está por encima de Caracas y está por encima de la Católica de Ecuador de lejos de la Católica de Ecuador entonces imaginemos que en Brasil ahí ya tienes la tabla Oscar si abajo viene bueno el Santos ha remontado de una manera alucinante Sao Paulo también el Inter también están pisándole los talones a estos dos equipos brasileños están pegaditos están pegaditos exacto como te gusta el Inter el Inter está un punto menos Santos tres puntos menos Sao Paulo también tiene chance no descartes al Inter de Porto Alegre como no descartes al Inter de Porto Alegre claro por eso te digo cualquier cosa puede pasar pero si dos brasileños por ejemplo sacan de carrera a Ceará y a Atlético Mineiro a la U no lo sacaría no lo sacaría de ese de ese pombo de ese de ese bombo exacto no lo sacaría de ese bombo entonces creo que a la U bueno es que esto es increíble porque Inter de Porto Alegre Santos y Sao Paulo pueden meterse a la Copa Libertadores pueden ser 8 y 9 exacto o sea porque la diferencia es de apenas un punto y de dos en cuanto a a Santos o sea esto está esto tiene final de película como siempre en Brasil y arriba sí parece que Atlético Mineiro se lleva el título los que están abajo los que están peleando por no irse son chapecoense que ya fue hace rato chapecoense si está afuera pero es por Recife tiene 33 gremio gremio tiene 36 y Bahía suma 40 puntos Atlético Paranaense que es el equipo que llegó ya murió bajan 3 4 son 4 en total mañana el jueves el jueves a las 4 juega Bahía con Mineiro y si gana Mineiro ya es campeón claro campeón en Brasil es momento es momento de relajarnos usted amigo oyente seguidor de la tertulia de esporte que se encuentra la mayoría en su cama no tengo ninguna duda que la mayoría el 90% está en su cama el resto son vagos que no han hecho su tarea de universidad o de instituto y están de madrugada asustados avanzando el WORD o el PPT pero es momento para los finales hermano el momento de relajarse con el mejor lugar de masajes de Lima ¿cuál es señor Jotapete? pero por favor si te quieres relajar señor Pérez 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 señor Torres pero creo que usted puede tener una excepción a su tono bajito delicado del programa y levantar un poquito malo sangre yo sé que no, no lo delicado no te lo permito por favor pero ¿qué tiene la delicadeza acaso es mala? a delicado maticorena yo no señor la delicadeza no es mala ¿por qué usted se pone así? no, no, no yo nomás le digo lo delicado maticorena yo sí lo he visto delicado en algunos aspectos cuando estoy enfermo nomás estoy delicado de salud pero es bueno él es una delicada que no lo quiere demostrar es otra cosa este señor tiene que recomendarle Juan Pablo a gremio que está 6 puntos o sea faltan 3 fechas el equipo es maticorena se va a tu gremio el gremio de poto alegre está a 6 está 7 puntos de la baja cuando quedan 9 en juego chao maticorena impresionante bueno señoras y señores con ustedes masajes miraflores por supuesto si te quieres relajar solo hay un lugar al que debes acudir tienes que ir a masajes miraflores lo encuentras en sus 3 sedes en calle 2 de mayo 611 en miraflores calle elías ahí 141 en miraflores y en la avenida petit 4640 también en miraflores por supuesto el masaje de miraflores es atendido por terapistas invidentes que te brindan las terapias de masaje deportivo masaje relajante masaje descontrocturante masaje reductor masaje terapéutico masaje quiropráctico reflexología shiatsu y todas estas terapias te las brindan cumpliendo todos los protocolos de ley todos los terapistas cumplen con las 3 dosis de vacunación te tienen cabinas individuales y privadas con música relajante y con el material deshecho inmediatamente después de cada sesión los mejores terapistas los encuentras en masajes miraflores ya sabes si te quieres relajar a masajes miraflores debes de ir ya lo sabes masajes miraflores porque masajes miraflores eso me gusta eso me gusta te pago el adicional bueno me gusta la parte donde dice juan pablo desechan el material después de cada sesión es lógico no por supuesto hay cosas que no son reutilizables no señor anda anda ahí al centro de lima y vas a ver si te desechan guarda guarda no vas a pegar por ella pega gratis juan pablo no perdón que pasa con el centro yo no he dicho a donde que pasa que pasa con el centro de lima señor por favor yo no me refiero a ese tipo de materiales señor me refiero al tipo de materiales o de pasajes ah ok ok mal le vale mal le vale ah bueno a ver mensaje si charly diga no bueno así como dijimos ayer los que tenían contrato bueno los que acaban en cristal contrato finalmente son Diego Enrique Matías Córdoba que hoy se metió bueno fue héroe en los penales le van a renovar hasta el 2024 Matías Córdoba confirmado o si confirmado es el periodista que más sabe de Sporting no 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 yo no soy el que más sabe un saludo para mi amigo Jorge Pozo de Alianza Lima no no yo no soy el que más sabe mi amigo Jorge Pozo me ha pasado el dato un abrazo para Jorge su amigo que falta de humildad Jorge Pozo muy bien claro Jorge tiene buena info de cristal Jesús Castillo bueno yo a Madrid mencioné creo que también le van a renovar Jesús Castillo Diego Soto John Marchand el de Marchand hay una duda es un tema parecido al de Ruiz Díaz había una opción de extenderle un año más de contrato no se sabe si le han extendido o no con lo cual si le han extendido a mitad de temporada lo prestarían a Marchand si no le han extendido se va sin pena ni gloria bueno Ariane Romani ese dato no fue mío yo siempre cito la fuente un abrazo para Jean Martín dueños ajá caramba o sea todos citas nada consigues tú hermano consigo más que tú bueno algo que hay que hacer Freddy Castro ahora aclarando aclarando que se refiere a la información porque hay cosas que no conseguí hace tiempo si usted si claro hace tiempo que no salvo fiestas y esas cosas bueno si señor Denise fue el último gran defensa que tuvo Cristal Diego bueno Freddy Castro Pablo Gallardo no era Denise era Denise señor ah Denise perdón así es ay que abusivo Castro Gallardo y Mesa son los que terminan contrato y bueno la mayoría tiene contrato no sé al final cómo quedó lo de Marcos Riquelme al final bueno yo lo tengo acá como que tiene contrato yo también sé que tiene contrato pero supuestamente le iban a rescindir vamos a ver cómo terminar la novela no sé no sé no sé si será aburrido mencionar a los 34 que tienen contrato más allá del tema de Marchand que ya lo he mencionado no lo han dado carlito si usted tiene Alejandro Duarte Renato Solís Emile Franco Gilmar Lora Percy Prado Carlos Cabello Gilmar Paredes Gianfranco Chávez muy bien muy bien Alejandro González Benjamin Villalta Flavio Alcedo Omar Merlo Junior Huerto Rafael Lutiger Leonardo Díaz bien muy bien Cristian Carvajal Marcelo Gallardo Carvajal no se sabe si lo va a prestar o se va a caer en el club pero si tiene contrato Martín Tava lo más probable es que se quede Jesús Pretel la recuperación Pretel Pretel le acaba contrato se va Vallejo no no tiene contrato hasta el 2023 si se va va a préstamo salvo que le hayan recibido como a yo sé que yo sé que se va el año pasado el año pasado le renovaron a él y le extendieron hasta el yo sé que lo de Pretel no es préstamo yo sé que lo de Pretel no es préstamo ok bueno hay un par de jugadores y acá te voy a preguntar está de Achaoqui bueno sí con contrato Calcaterra José Inga acá está acá me tengo Inga también se fue a Manucci libre se fue libre a Manucci ah ok porque Inga tenía contrato hasta el 2022 pero tengo entendido mismo que se va se va libre a Manucci no si o sea Cristal está rescindiendo contrato exacto bueno Cristófer González Patricio Arce y que también creo que ha rescindido y se ha ido a Vallejo si fue libre a Manucci no resultó lo de Arce no Vallejo Vallejo y eso que le compararon el pase a Melgara 200 mil dólares al agua increíble Aldair Vázquez Irven Ávila Cristófero hoy día se fue lesionado otra vez Aldair Vázquez correcto Yared Ulloa no se sabe si lo van a comprar o no Joao Grimaldo Marcos Riquelme Persiliza y Carlos Ruiz Riquelme que fue el capitán hoy día en las U18 marcó el primer gol de penal este ¿Riquelme? no no Grimaldo Joao a Grimaldo Grimaldo Mati bueno esa es la situación y no 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 bueno que el extranjero que vendría es este bueno finalmente que ya viene entrenando cuatro meses en el club ¿no? Sánchez no quería decir un par de cosas que hoy este clasificó a la final el equipo de Alexander Callens anotó el último penal le reventó el arco al portero así se patean los penales que rico penal y el otro tema y el otro tema es que hoy día jugó Boca a falta de dos pechos se complica su participación en Copa Libertadores aunque si la próxima se gana la próxima semana gana la final de la Copa Argentina clasifica a la Copa Libertadores jugó todo el partido a vínculas Zambrano al banco si fue extraño ¿no? porque el partido el domingo lo iba a jugar Zambrano con Lucha López si el día lo jugó Rojo si escuchaba escuchaba el programa de esos dos días le sirvieron a esos dos días le sirvieron a Rojo para entrar el show de Boca no te iba a contar que en el show de Boca es especialista en Boca está Julio Pavón y Leto contaron que contaron que habían habido problemas en el camerino en el camerino con jugadores no mencionaron apellidos pero había habido un problema en el camerino producción por favor busque la foto de Roberto Leto es igualito ¿no? los bigotitos no es que Maticolón es esqueleto claro que rico tu chiste hermano ya no he hecho chistes no he hecho comentarios todo lo mío es rico ya lo sé algo quería agregar el Papu López antes de que se vea no estamos bien estamos bien y empezó a mecharse con el zancudo de nuevo Dios mío Dios mío por favor mil disculpas a los amigos seguidores a los oyentes por favor por favor espere 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 papu espere dale 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 no si ya tiene información de Suyan y Grau el tema de fichajes a ver así como Carlos trae la lista de jugadores que terminan contrato y que aún tienen vínculo con no la de Suyan si tiene la de Suyan si sé que tiene esperemos que el señor Maticorena también nos haga la si lo tiene si lo tiene es más es más él la ha publicado obvio no te creo claro tú sabes la relación estrechísima que tiene con Lander si Mati está estrecha es lo que ya bueno ya no está tan estrecha pero bueno a ver los arqueros son Diego Penny Cristian Reyes y Alonso Miñán no es Cristian Reyes es Cristian Ortiz Cristian Ortiz perdón bueno aquí me lo lo que pasa es que estoy viendo que la información que me enviaron no diga Reyes que otros emocionan es que es Ortiz Reyes no diga mi nombre cobarde está marcador derecho Perleche y Arizmendi ¿cuál de los Perleche? Willy Pretel Aldair Perleche Aldair Perleche marcador bueno bueno carajo ¿me vas a dejar hablar o? es que tú hay que dar la información completa pues señor usted me dice Perleche ¿qué otro Perleche se lo ocurre? pese te la lengua al foto y deja hablar yo me la puedo meter porque está limpio tú no marcadores centrales Juan Diego Lojas un uruguayo de apellido Mondarian un uruguayo esa descripción Vivaldo Vivaldo de San Martín Ganosa y Luisa Burqueque pues está Santiago Arias uruguayo Piero Serra que se queda Carlos Correa y Marcio Valverde Kevin Ruiz Flavio Fernández Kevin Lugo Gonzalo Sánchez y hay tres jugadores extranjeros que aún su respectiva liga no acaba fue lo que me contó Lander en el programa hace un par de semanas y terminan esas ligas y los va y los va a anunciar Mario Vives el técnico llega con Héctor Vázquez preparador físico Maxi Vicio y el estadio donde van a jugar es el Melanio Coloma Calderón de Diario si es que se llegara a jugar industrializadamente ¿quién es el preparador de arqueros? ¿cómo, cómo? ¿quién es el preparador de arqueros? no, aquí en la lista no me mandan el preparador de arqueros se me mandan el técnico asistente técnico y preparador físico ah, ok, ok perfecto no, una dudita pequeña está buena me ha gustado Willy Pretel dijiste Willy Pretel y después dijiste otro que ahí se cortó Joaquín Aguirre ah, Joaquín Aguirre ah, Joaquín Aguirre ok, ok, ok bueno, bueno completito o sea el que me parece el que me parece ¿dónde bajó Alberto Rodríguez? no, te digo me parece increíble en su casa que hayan jugadores que no continúen por ejemplo me extrañó que no continúe Víctor Perlaza goleador de Alianza ¿no? fue Huancayo no hay plata hoy jugador de Sport Huancayo me llamó la atención extraño esa Perlaza la no continúe Lander no tiene plata pues si no me llamó me llamó me llamó la atención la no continudad del arquero Uruguayo por ejemplo ¿no? a mí también Nacho Barrios Nacho Barrios ¿no? y de ese combo de ese combo que vino para para esa temporada de Asquez Cruzado y Alberto Rodríguez me hubiera gustado que se quede Rinaldo Cruzado ¿no? pero bueno Rinaldo sí para mí sí yo creo que de los tres para mí pero bueno tomó la decisión de no señor Rinaldo Cruzado que se compromete para las notas y después apaga el teléfono pero bueno Upa bueno así como así como usted critica a los jugadores también hable de los jefes de prensa o arruga ¿qué cosa? Upa ah sí bueno hay la mayoría de clubes ha dejado libres a sus jugadores por si ellos quieren declarar incluso el campeón ha dejado libres a sus jugadores pero hay un club que no no le da libertad a los jugadores ¿qué club es? dígalo señor Cristal Cristal no le da a los jugadores para declarar saludo saludo para la jefa de prensa Romina a ver silencio están de vacaciones a ver no es increíble que los jugadores estén de vacaciones y en sus vacaciones no puedan declarar libremente hermano hoy yo me comuniqué con un par tienes que hablar con Romina tienes que hablar con Romina increíble saludo para Romina no da facilidades en el año y no da facilidades en las vacaciones tampoco pero bueno increíble o sea los jugadores le ponen un tape en la boca no pueden hablar hermano el campeón le ha dado libertad a sus jugadores para declarar o sea y Cristal no facilidades nunca es una decisión no se hermano lo mismo pasado en la selección que raro no bueno muchachos acá les contamos la verdad y las cosas como son si ustedes hincha de cristal no escuchan a sus futbolistas saben que hay una orden en el club de pedir permiso primero a la jefa de prensa y luego coordinar con los jugadores que en algunos casos y varios están dispuestos a conversar con los periodistas pero bueno si seguimos con esto de tienen que pedirle permiso a mi mamá para salir tienen que pedirle permiso a mi mamá para hablar vamos muchachos por favor agilicemos las cosas Cristal más contacto con la gente más vínculo con el público no se puede al estadio todavía la nota no es el que puede salir después de las 9 de la noche tiene que volver a su casa si no la nota no es el beneficio de nosotros la nota es el beneficio de los hinchas pero bueno el hincha quiere escuchar a su jugador puede sonar puede sonar es todo feo o atrevido pero si el jugador no habla el programa continúa porque hay muchos temas para hablar pero el hincha quiere escuchar la voz del futbolista que defiende a su institución a sus colores que piensa que opina como se siente ya terminó el año cual es el problema no entiendo cual es a ver vamos al escenario negativo que puede pasar si un jugador decide hablar ya terminado el campeonato para que no son jugadores que tienen contrato ni siquiera hay jugadores que se les puede comprometer con algo son jugadores que tienen contrato no sé si de repente esta es una regla para los chicos de la sub-18 la sub-20 que están en crecimiento en formación vacante entiendo pero ya son adultos son jugadores de 25 30 32 años no ni jugadores jóvenes Oscar porque hay jugadores que declaran muy bien que son muy corruptos a la hora de declarar no necesitan que se les supervise la entrevista bueno creo que es momento de agilizar las cosas y evitar esto al final muchachos los que sufren son los hinchas no los periodistas no se supone se supone que lo que es de presa tienen que ser como dice parafraseando a Benedetto tienen que ser un vehículo entre la prensa si me lo llaman con el hincha sobre todo que los quieren escuchar como dice si pero en este caso son muros de construcción no son vehículos se ha equivocado creo que ha querido decir a Mario de Benedetti ha querido decir a Mario de Benedetti se ha equivocado pero porque no me habla no se de Barqui de Ñoño Panés no me habla de Maticores a Jimmy Rabanal no no yo quería cerrar el tema de Alianza Estético antes de decir que sí obviamente no es un tema que ya viene hace tiempo lo de la señora señora digo de la Federación Peruana de Fútbol no no hasta el final cuando empieza la pretemporada y cuál es la expectativa del equipo el 15 de diciembre arranca la pretemporada de Alianza Estético de Suyana y Miguel en Querecotillo en Salisal en varios estadios normalmente se entrena Alianza Estético los extranjeros serán colombianos o sea no tiene cancha de entrenamiento va por todos lados a la deriva el señor Lander el señor Lander me contó que son tres extranjeros que no 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 con respeto señor usted no trate con respeto a la gente es su problema este el 15 de diciembre arranca la pretemporada son tres extranjeros que van a venir colombiano no 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 mencionó los apellidos porque están terminando sus respectivas ligas en cuanto terminen inmediatamente lo hará pero de dónde intuyes que sean de qué país más o menos pero cuántos extranjeros tres ecuatorianos un ecuatoriano un colombiano porque no de Angola porque no no de aguanta aguanta pero tú en la lista me has citado tres extranjeros Lugo y los dos centrales fue lo que fue lo que nos mencionó quiénes quiénes solo pueden traer a Irán dijiste no Mondarairán algo sin Mondarairán a ver te repito de nuevo y Vivaldo te repito de nuevo a Mondarían que es un uruguayo marcador central pues está Kevin Lugo el colombiano que se quedó de esta temporada ahí van dos y nada más y listo y Santiago Arias un volante de marca uruguay ¿ya ves? ¿y entonces cómo va a ver? bueno fue lo que me contó ¿no? el error ha sido él en todo caso ¿y quiénes quiénes van a ser los sub-20 que sumen en la bolsa de minutos? Alburqueque Luis y Alburqueque claro pero si ya no hay bolsa de minutos ya va a sumar son sub-20 señor ¿cómo? en listo son cinco en el plantel pues tiene que tener cinco tiene que tener cinco a verdad claro tiene que tener cinco y el hermano la otra semana se fue una prueba en Lima veinte mangos y salen los cinco sub-20 listo se acabó pero para qué está esta alianza atlético o sea para su manera este año pedí la copa libertadores ¿se acuerdan? a raíz mira lo que esto me lleva la pregunta que haces buena porque Oscar al inicio del programa mencionó a raíz de este tema de la tercera ola que probablemente se vuelva a jugar en Lima si esto fuera así voy a repetir las palabras que el presidente de alianza me dijo a inicio de este año cuando le pregunté cuando le pregunté el objetivo de alianza ¿cuál va a ser para este año? y me dijo si nos obligan si nos obligan a jugar el campeonato en la capital estamos estamos condenados a pelear en el descenso de hecho pelearon en el descenso entonces si el campeonato si el campeonato se vuelve a jugar el próximo perdón la figura de Suyana es el sol fue lo que me dijo ahora yo te digo una cosa si el campeonato del año se vuelve a jugar en la capital te voy a decir lo mismo va a decir lo mismo Lander es decir alianza atlético va a pelear otra vez por dos descender es la primera vez en la historia del fútbol que escucha un presidente que dice nuestro objetivo este año es no descender cuando ya tienes un montón de tiempo en primera división o al menos has regresado y es un equipo que o sea la figura de Suyana es el sol claro el calor el calor claro está loco estamos condenados a descender no de verdad pues dice que van a venir tres este empresas a transmitir el torneo que si juega Lima desciende va a ganar el triple está loco ese señor sí que se le puede decir señor acá hay una pregunta para Oscar Paz de Lenny Goña si no 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 ya imagino los oídos de los oyentes mil disculpas Dios mío por favor tranquilos tranquilos muchachos bajamos un poquito el volumen no se molesten ya puse el mute aquí en el sistema por favor hasta que Mati Corena pueda lo que pasa es que Mati Corena funciona corriente entonces se ha desconectado Mati ¿no? ahora sí a ver pregú 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 díganlo es verdad Alfonso Ugarte de Puno a Suyana ¿es cierto eso? ¿cómo? ¿cómo? que está un jugador de Alfonso Ugarte de Puno al equipo de Suyana fue lo que me contaron ahora sí, sí, sí es verdad ¿de qué jugador se trata? ¿por qué no cuentas hermano? averigua señor averigua usted usted es periodista no averigüe usted es el que tiene información no, no, no averigüe ¿qué hace preguntando usted? averigüe señor no sabe no sabe no sabe no sabe no sabe es así siempre no sabe listo y de ahí se queja el presidente quedó claro no sabe no, no, no sí sabe sí sabe sí sabe sí sabe los scouts no sabe ¿por qué no miran el mercado brasileño? en la segunda hay buenos futbolistas o al mercado africano a Pedriño y no lo dejaron como lo hizo la USMP gracias a Pablo Rivera por comentar aquí en la tertulia a Pedriño a Pedriño no lo dejaron Pedriño no llevó a Huancayo ni ADT va a llegar a Pedriño sí pues Lenin Goña Lenin Goña le había preguntado a Óscar dice en el plantel de la tertulia hay renovaciones bajas préstamos para la próxima temporada ¿pueden prestar ahí ni ADT? es una buena pregunta ¿no? es una buena pregunta pero tenemos una política ¿qué información hay? mira por la temporada irregular yo creo que hay una baja ¿no? y un miembro que ha aparecido cada cuatro meses bueno mi papada se va a préstamo ¿no? va para la zona sí ¿no? ¿a quién se refiere el señor Torres con la primera baja? bueno una baja que ni siquiera se va a sentir ¿no? oye ah está probando por Lilio ¡no! Dios mío ¿saben qué? mejor yo prefería los los fantasmas que esto porque el sonido de acá sí es bravísimo es bravísimo por lo tanto Mati Colena te agradezco por tu participación pero es hora de que te vayas chao Mati pero qué cosas ¿qué estás haciendo hermano? usted usted habla de vibrador señor no sea conchudo pe carajo no sea conchudo por favor apaga tu vibrador usted hablando de vibrador apaga tu vibrador oye oye vago trabaja oye vago trabaja no trabaja ni aquí ni el chitosa ya ya cambia tu flor 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 muchachos estamos en diciembre por favor es un mes es un mes de reflexión un mes de solidaridad de amor de cariño de llevar la fiesta en paz se respira ambiente navideño por todos lados ya por favor evitemos este tipo de discusiones y señor Torres no ha problema trátenlo bien al flaco yo no hago problema trátenlo bien al flaco no necesito no necesito que me no necesito que me trate bien yo le preguntaría al señor al señor Juan Pablo Torres la nota que tuvo hoy exitosa bueno las notas que tú tienes en la jefa gracias a mi ¿no? ella ¿cuántos números te mandé de alianza? perdón 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 por favor tengo la captura tengo la captura ah bueno si quieres si quieres sacar los trapitos al aire lo saca usted se que ha empezado o sea Gonzalo tiene que contratar a Mati Loren ahora que lo contrate no vamos a la C no creo porque el entrevistado estaba bien informado hermano pero imagino Mati pero a mi me parece Mati y me parece de tu parte también un poco achorado sacarle esto en cara cuando es la primera vez que lo ayudas a Juan Pablo la primera perdón la primera vez por Dios la primera vez por Dios este señor está informado que me pide el número del jefe de prensa de Alianza hermano la primera vez si yo contara la primera vez bueno en fin ¿cuándo fue la primera vez? cuente no me digas que Borgy también fue tuyo el doctor Cugat también fue tuyo sí sí también todos todos no 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 yo digo la cosa como son hermano no me voy a no me vaya no me voy a adjudicar este Alonso Linca lo que no he hecho ¿no? Alonso Linca dijo que el New England Revolution era el mejor equipo de la MLS a mamar con el City Carlin Carlin también bueno entonces podemos decirle que la de hoy se envía claramente la de hoy se envía claramente bueno perfecto tú no sabías ni que existía no sabías ni que existía con la que estaba encantada reconocer el apoyo de Alex no entiendo no hay que ser tranquilos tampoco también me ayudó a conseguir contacto sí perfecto pero el que pedí contacto fui yo quien ni escuche Gonzalo quien ni escuche bueno no normal si lo puede preguntar si quiere ir a bienvenido a la solidaridad excelente hay que ayudarnos de todo pero tampoco hay que menospreciar compadre si Alex ayuda excelente porque fue la única nota que sacaste hoy día gracias a Alex respete pero no está mal no está mal pero por eso no está mal si Alex te ayudó digo gracias Alex y bacán pero tampoco lo machetees no lo macheteo por favor bueno el flaco necesita cariño también no lo mates así Miguel Eduardo está asado dice que necesito un ataúl que es otra cosa si se siguen mechando me voy a dormir dice Miguel Eduardo pero tranquilo Miguel Eduardo por favor así arrancamos del central que puede llegar a la U por Ramos sobre sobre Liliu no ha renovado con Huancaio seguramente él cuando llegó a Huancaio dijo que iba a quedarse solamente una temporada y luego iba a volver a Europa así que su futuro obviamente está lejos del país no le gustó Liliu hasta las patas Liliu o no le han dado mucho regular creo que Huancaio puede tener otro de más peso y eso es lo que dice lo que pasa es que no quería jugar en la altura de más peso mayor el torneo vuelve a ser descentralizado podemos armar un equipo de los fracasos de este año va a ser difícil varios hay varios arquero Rivadena no pero extranjeros pero si no jugó casi nunca extranjeros no hubo muchos extranjeros extranjeros Limusín fue titular Nacho Barrio fue titular pero todos extranjeros a la miércoles ahí si no vamos a demorar la vida no 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 jales 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 en general mal jales mal jales mal jales el arquero de Huancaio para esta temporada que viene o sea muy distinto el gato Pinto Pinto ya está a punto de cumplir 50 años impresionante no importa Bufo Bufo Pinto ¿cuántas temporadas tiene? 45 no y temporadas 7 junto a Daniel Morales están desde el 2012 2012 wow a la mierda es un récord claro es una vida la novena temporada o la décima 9 años si si ya se retira acá pero no sé cuándo 2 años más esa tribuna de oriente tiene que llamarse Joel Pinto si totalmente claro no pero físicamente es impecable es impecable 13 fundado Huancaio de 2008 2008 y usted señor Papu ¿cuánto tiempo tiene? desde los 8 años ¿no? no hay de eso yo no pero escúchame Cristian está ligado Huancaio desde hace bastante tiempo desde que está en el colegio estaba claro claro cuando Walid Calderón era sub-bater ¿te acuerdas que Huancaio tenía un león que salía en la cancha? ese era Cristian López así empezó correcto correcto la cola ah bueno este Papafrita lateral derecho pero ya avance Papafrita yo dije que Cavalotti iba a ser uno de los mejores alquiler del torneo y hasta la hueva bueno Cavalotti Prado Centrales Duclos Alejandro González Alejandro González Alejandro González y Alberto Rodríguez Duclos 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 Central y lateral izquierdo y Aikson Reyes cerrado todo Huancaio Iván Santillán que no jugó no pues Santillán ya venía ya venía claro volante contención Jesús Barco Manucci malísimo Jesús Muñoz coincido 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 Barco con te doy otro de Manucci que casi no jugó Luis García puede ser creo que García si como que es muy tibio barco así malísimo el otro Johnny Gally de Muni Johnny Gally de Muni yo también lo pongo a Rinaldo Cruzado y el señor le quiere renovar dice le quiere renovar para Alianza creo que le hubiera podido servir este año pero bueno conoce su mediocridad para Alianza no pasa por ahí Alianza le vendría bien pero bueno no está bien dejen su like muchachos presionen me gusta tenemos apenas a esta hora de la madrugada 99 si llegamos a 150 sorteamos una ronda del Maratí para que usted disfrute este fin de semana y no gaste ni un sol en el almuerzo para toda su familia una ronda marina espectacular para chuparse lo veo gracias a restaurar el Maratí al 972 157 644 el delivery y también por supuesto en las redes sociales como el Maratí tanto en Facebook como en delivery y también por supuesto hay entrega en toda la capital con los motorizados cumpliendo todos los protocolos y siempre con el sabor exquisito y la gran calidad de los frutos del mar que te trae restaurar en cebichería el Maratí si llegamos a 150 likes al toque regalamos una ronda marina en los últimos minutos de la tertulia deportes Mati Firpo Marco Cruzado Ascues no Firpo Firpo el de Ayacucho ese también fue un fracaso Firpo Marco Cruzado Ascues Firpo los cuatro no podemos hacer también los extranjeros que no vieron la talla claro en eso estamos Enzo Gutiérrez también pero mencionaron Alberto Rodríguez pues y Arlín Quintero Paquete también si encontras si compras a un apostador hermano que quieres Upa para Enzo Gutiérrez también otro otro de mis otro de mis de acuerdo oye verdad Yossiño Arrué también tuvo una temporada bien bajita no hablando de locales ¿Quién? Yossiño Arrué Yossiño Sí Yossiño imagínate flamante refuerzo Manucci Yoni Gali tampoco de municipal Yoni Gali es muy único Me doy por servido salvar el descenso este año con Manucci Monjes Martín Empezó bien Monjes y al final Ah claro Cardosa de Múnich que terrible temporada de Cardosa todo el arranque del campeonato con Franco Navarro pero el sabor la gente te pregunta cabalotti o la caballota la caballota cerrado cerrado señor faltan 44 likes y se volteamos Enzo Enzo Gutiérrez Enzo Gutiérrez también otro Los de Binacional Corozo no Corozo no no sean malos Los de Binacional que vinieron Jopito Varango no no Jopito no sé qué Álvarez Jopito Riquelme 9 ¿no? Balanta Balanta Ah espérate ¿Qué te falta? ¿Estemos por derecha? ¿Estemos por derecha yo tengo uno malísimo que vino de su llana Cleiber Palomino malísimo El de Manucci El de Manucci sí malísimo malísimo el perulano el perulano malísimo ¿Tanto? O sea malo Cleiber Palomino ni siquiera jugó hermano ¿Por eso si no jugó cómo va a ser malo? O sea ha jugado cinco o seis partidos siempre entrando nunca destacó ni anotó malísimo sí malísimo pero no se preocupen que este año a este lo arma el papo así que van a ver Beto Da Silva puede ser en Vallejo ¿Cuántas veces regresa a Beto este año? Carlos ¿Regresa alianza a Beto? No Sí tiene que regresar pero seguramente se volverá a ir a préstamo a Vallejo La Cerda Que lo preste a su llana La Cerda también otro malo Pero no me pareció malo sino que no rindió no me pareció mal central Marlon de Jesús en Binacional No No Bien 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 Junto con Arango Estoy revisando plantillas en verdad a ver qué sale Arango estuvo mal Arango cada vez que entraba perdía Binacional Con su presidente que baila Tilín ¿No? Neumann Neumann también mal Eso Tilín Ay tan Neumann Manco mal Descendió Neumann Manco también Manco Todos ellos ¿Dónde va a jugar Manco? Segunda ¿Dónde juega? No ¿Segunda? En ADT va a jugar No, no ni cagando Ni cagando Señor ¿Qué pasa? Eso no vale Señor Es increíble ¿Qué pasa en la cara? ¿Qué va a la Chavelina? De Bois Campana 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 se queda ¿Se queda? Sí 110 110 Nos vamos Se queda Lucas Campana El Pato Donald Dice Donald Millán Dice Díaz Muñoz Ah, Cristian Cristian Cangá De Cienciano Hasta las patas Vic Ancedrón En Cusco Fracaso Ruidoso Camilo Mancilla No, ese sí jugó bien No, ¿cómo se llama el otro Que trajo Binacional? Marota Nicolás Marota Celia Celia Baquisima Baquisima Ahí está, ahí tienes para reforzarte Papu Todos los No John Fajardo Eder Fernández El peor entrenador del año Ahí está Un técnico nacional No importa el nombre Uy, uy, uy Se despierta Jimmy En estos momentos Roberto Roberto Mosquera No, no pues Finalista, peor técnico No sea malo Julio César Uribe Para mí también Uribe Uribe, sí Uribe, sí Uribe, sí Uribe Uribe que ha regresado UQC, ¿no? ¿Eh? No, Franco Navarro, señor Ah, Navarro Navarro Ah, bien La hora, la hora Pero bien, Mati Así dice que produce éxitos Te puso el equipo al hombro, Mati Todo recuerdo Navarro, Navarro Así dice que produce éxitos Franco Navarro y Municipal También fue terrible este año También Fue bastante flojito Bien flojito Oye, ¿qué fue de manzanera? Arranjó el año Ahí, más o menos Holga, Diego Ahí está En Alianza Y después Se fue pagando Manzanera, ¿no? Muchos decían que era Gran jugador para Alianza Lo más probable es que le reciban contrato Bueno A pedido de Señores, tenemos que finalizar el programa A 2 de la mañana Muchas gracias a todos Por estar en esta edición De la tertulia de deportes ¿Qué? ¿Y el baratí, señor? Con regalos Pero ¿dónde hemos llegado? 150 Estamos en 113 Acá La gente decide Y si no quieren premio Será para mañana y se acumula No hay problema No hay problema Mira, hay 241 personas Mirando, gracias Y este Te deberían dar light Pues, ¿no? Salvo que desde los 113 O sea, la mitad de esteja Esté durmiendo Pero bueno Claro Bueno, pero dormir con nuestras voces Debe ser delicioso ¿No? Por todo con la de JPT Sí, claro Por supuesto Claro que sí Bueno, estamos en 119 Faltan 31 Y nada Sigue subiendo Sigue subiendo Es el primer programa de diciembre, señores Además, no se olviden que Este Este Programa de la tertulia Esta edición Es candidata a ser El programa de fin de año No se olviden Porque está Maticorena Que difícilmente vuelve a aparecer ¿Quién lo va a lanzar al aire? En febrero Gerónimo Se deja como estreno Se deja como estreno Claro, grabadito 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 Acá está Gerónimo también, ¿no? Eh, listo Eh, nos vamos de vacaciones también, ¿no? Imagino Sí, sí Vamos a hacer pretemporada Claro, tenemos que hacer pretemporada Pero todavía no sabemos ¿Cómo la segunda quincena? Carlos Germán Carlos Germán Dice el chivolo Creo que se refiere a Pablo de la Cruz El nuevo Lolo El nuevo Lolo ¡Qué raro! ¡Alaza! Anthony Rosetti Nacional Dice Y Barguen de Bois Dice Carlos Díaz El lateral cabello Pablo Rivera Chávez Mati Colena ¿Cuáles son los fichajes de Sporting Tabaco? Señor, señor Oye, oye Antes que Antes, perdón Antes que Antes que Antes que Oye, oye ¿Qué es eso de hoy? Antes Antes de Antes de despedir Perdón Antes de despedir Le quisiera Le quisiera decir Que por favor Que por favor Me diga de una vez Que ¿Qué contacto quiere mañana? ¿Qué contacto quiere mañana? ¿Qué contacto quiere? ¿Qué contacto quiere? La mía O sea, la pauta de JPT Pero todavía pidiendo número A ver si sacas alguna nota No, porque normalmente No, porque Porque eres bien atrevido Me llamas una hora Para sacar el programa Y recién me llamas Para comenzar No puede ser No, no, no No puede ser No Corren este programa Para que no escuche Las creencias y éxitos O sea, encima Tengo que producir Tu programa de 250 No seas malo Fuerte, fuerte Ya no te voy a mandar Contacto de Alianza De Cristal Ya no Fuerte Vuelven a pedir el número De Pancho Cairo otra vez O sea Upa Uy Uy La mía Corta hermano Corta, corta Bueno, bueno Estamos en el mes navideño Y el corazón a veces Está más sensible Y bonachón Por lo tanto Pese a que no nos regalan Sus likes Nosotros Si les damos No señor Lleguemos a 150 No, no, no Seguro Bueno A ver Mañana ESPN 4 por Fox Forza Atención ¿Desde cuándo? Desde mañana Más tarde ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Y los otros dos Fox? Nosotros todavía siguen vivos ¿Así? O sea, voy a seguir viendo Los finales de la Copa Libertadores Del 2002 Exacto Sí, claro Faltan 25 likes Para sortear La ronda marina Del Maratí Oscar Sortea pues Como los que le dan like Así seamos 50 Por culpa de los ator No, pues ¿Qué pasa señor? Que ni like le dan No pries Entre los que le dan like Jos Luch Dos de la mañana Y al final no hablamos de Peckerman Que raro, ¿no? Nitran es Martín Lo uso desde la época de Gambao Full amanecidas ¡Ah, su madre! Tiene que tener 30 años Por lo menos Salud Que por lo menos tiene 25 O 27 Más o menos Porque el Gambao ¿Desde cuándo? 2007, 2006, ¿no? No Sí, claro Cuando te alquilabas Antes, hermano Cuando te alquilabas Tu hora Cuando Juan Pablo jugaba En Gambao todavía En Gambao todavía Las horas en la En las, este En algunos Mira, ya hemos corrido En el 2003 En algunas cabinas Estamos en el 150 ¿Ya? 2003 ¿2003? Juan Pablo jugaba A Gambao de puta madre Ah, no Era el mejor En clase de competición La rompía Juan Pablo Torres Oficial ¿Qué dice? No, 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 no he escrito No he escrito Ahí Eh, bueno Claro, Oscar Pero sortea Dice Y los mejores extranjeros del año Ya para mañana Gracias Kevin por estar aquí Junior Garro dice Sí, los mejores Barcos no Sortea la ronda 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 La gente que pregunta Si existe Gambao Si existe Todavía ¿Sí? Como el Hi-Fi Avisap Avisap ¿Existe el jefe? Tú eras el terror De Hi-Fi J-P-T El once ideal El once ideal Gabbo Ah, sí existe El Hi-Fi ¿Sí? ¿De qué se ha convertido? No, no Sigue siendo Hi-Fi ¿No te crees? ¿Ah, sí? Hay que ser Sí ¿Podré recuperar mi cuenta? Que pereza No, que pereza entonces Tengo buenas fotos Mira, acá dice por ejemplo Joss Luch También es un nick De Gambao Counter Strike Y de StarCraft Ah, su madre Qué rico, ah Metidos en la cabina De internet En mancha Después de clases A jugar a StarCraft ¡Claro! Delay Con tu Pentium 4 ¿Y el Messenger sigue funcionando o no? No, no Messenger no Qué alucinante O esas mañanas de De Counter Madre Qué bacana Aquellos tiempos que ya no Cuando se podías mandar zumbidos Claro O podías poner en tu estado la canción que estabas escuchando También Ese de Windows Live Tu nickname Juan Pablo Torres se siente triste Y Messenger Sí, en el nickname ponías todas las indirectas posibles Claro Claro Y todo con emoticones, ¿no? Claro Lenguaje a Mixer Puta, las X y todo XD XD XD, ¿no? Lo más difícil de elegir el anti-11 son los laterales Dice, pero que abundan un montón Jorge Luis Cabrera Ah, alcanza a la persona con un comentario Con dos suplentes Perci Prado el primero, ¿no? O sea, Perci Prado ya es El De Alas Es el non plus ultra Las noches Paco Que la vida en Corcleque El gran robo de autos Vice City Pucha madre Qué bacana Yo me quedé en Playstation ¿No? Ah, verdad Vice City En 3 A medias Y el 4 Ni lo toco De verdad Ya se perdió Se perdió el espíritu, ¿no? En las ganas de jugar Playstation No vamos Nos vamos La última para cerrar Ya que estaba hablando de redes sociales Este No, no es por nada Han encontrado dos colegas Dos colegas en el Tinder ¡Uy! Dos colegas en el Tinder Juan Pablo Torres Oficial Ese candidatazo, ¿ah? No necesito usar, dice No necesito esa hueva No necesita nada, Juan Pablo Es así Es como Vicky y la robot La pequeña maravilla Lo que necesita el señor Juan Pablo Es dedicarse a otra cosa, hermano ¡No! Mati, por favor Dejalo que hable Dejalo que hable Tranquilo, Mati Tranquilo, ¿ah? Y basta de mandar indirectas Que mañana Si a mí me hacía Si a mí Panem me hacía mi pauta La de Pati Coren es más fácil Los lunes El profe Ángel y Ramiro Los martes Lucho y Ramiro Los miércoles Sergio y Lucho Mientras tú hueveabas Mientras tú no tiras mi mierda Yo el domingo Cuatro horas y media De programa solo No me jodas Y los viernes El profe Ángel Con Sergio Mientras tú Mientras tú vagas Yo el domingo Hice transmisión De cuatro horas Quince minutos Mientras tú hueveabas Y trabajabas Señor, por favor Tranquilo Yo sábado y domingo Descanso, señor Sábado y domingo Descanso Tú descansas De lunes a domingo No seas pendejo Yo trabajo de lunes a viernes Hermano Sábado y domingo Descanso No Dios mío Es más Tú has hecho Tú has hecho transmisión Porque ya tienes nuevo marido Que es otra cosa No 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 Dios mío No te conocí En esa receta Bueno Es momento Se desvirtuó todo Eh Mañana no estaría mal Juanpi en el programa De pronto conversar con un árbitro Para hablar de estas Novedades que hay en el fútbol No, pero, pero Oscar, 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 Oscar Perdón Deberías decirme a mí Si quieres yo te paso un montón de contactos Corrino con ellos Tomando en cuenta Que el jefe de los árbitros en la FIFA Es Pierre-Louis Colina ¿No? Quería una explicación Sobre esta nueva Mati-Corena Mati-Corena Se lo tengo hablando Chappel Pero, pero, pero Pero tranquilo Pero tranquilo Dime y yo Si quieres ahorita mismo Me empiezo a trabajar en eso Y mañana te paso el dato O sea Trabaje, trabaje Trabaje, trabaje Vaya, vaya, vaya Bueno Gracias Mati Por apoyar Todo suma En realidad Todo suma Todo suma Todo suma Lo gustes Lo gustes No piensas que papá no se molesta No sé por qué se molesta No, porque me voy a molestar Si no es cierto Si fuese cierto Agradecería Pero como lo agarro Deja lo que hable No hay problema Dice, canceladazo JPT Ya sabemos la verdad Un desastre No, pues tampoco Cancelado Cancelado No hay problema Que hable lo que quieres No hay problema Que me pague Los cinco meses De DirecTV Uy, la mierda Uy, la mierda ¿Qué dijo? No escuché nada Uy, la mierda Uy, la re mierda Hay 149 likes Chao Nos vamos Nos dieron cuenta Por un hito No llegamos Uy, muchachos Pero las deudas se arreglan A ver Se arreglan De manera privada No, por favor Todos en algún momento Han necesitado ayuda También Bueno, bueno Bueno El señor Juan Pablo Me tiene una deuda Y me pagó Después de dos años O sea Uy, la mierda Felizmente Es primero de diciembre No, mes navideño Y de tanto Cargosearlo Porque si no No me pagaba O sea Mañana le cambio De contraseña Al DirecTV Qué hiler Qué increíble Oscar Juan, un programa Donde podemos participar De las transmisiones Los seguidores Buena Buena Está bien Creo que Ahora en diciembre Que ya estamos un poquito Más relajados Sin mucha actividad Futbolística Aquí en Sudamérica Esperando que terminen Las ligas En esta parte del mundo Podemos invitar A los oyentes A participar Está bueno Está bueno Llegamos a los 150 A ver, a ver A ver Vamos a ver No, 147 147 Faltan 3 Si en un minuto No llegamos a 150 Voy a poner mi cronómetro Como siempre Un segundo Por favor A ver Corta la transmisión Me dicen Un ratito Ahora sí Iniciamos el cronómetro Si en un minuto No llegamos a 150 No hay ronda Ahí está 152 Ready, set, go Vamos Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora sí Señoras y señores Este es el programa Que a la gente Le da Solamente pedimos likes No pedimos más Este es el programa Que no tiene código QR Por otro año Vamos a ponerle creo A ver Listo señores Vamos con una pregunta Para regalarme Inventamos peleas Nada más Pero bueno ¿Cómo? Acá nos inventamos peleas Nada más Tampoco inventamos información Y al día siguiente Están descalados No, la información Sí es fidedigna Las peleas No más son falsas La gente tiene derecho A escuchar todo O sea Es como que A lo largo del día Se ha engañado Si le gusta Que le venden humo Puede escuchar Otras cosas Está bien Juan Pedir de todo Y para todos Por favor No se hace los Listo Vamos con la pregunta Para la ronda Marina Espectacular Del Maratí Charlie ¿Hay algo o no? ¿Sí? A ver Vamos ¿Cómo se llama? Voy con la pregunta ¿Cómo se llama? Esto en la final Del último domingo Del fútbol peruano En Cristal Alianza ¿Cuál es el nombre Del recogebolas Que ingresó a la cancha? Fácil La mierda Fácil La mierda Listo señores Fácil Fácil Cuenta hasta cinco Este es el programa Del día siguiente Y ahora más que nunca Del día siguiente Estamos haciendo Por segunda noche Consecutiva Hasta las dos De la madrugada Te acompañamos Amigo de seguridad Te acompañamos Amigo estudiante Mati Corena Héctor Núñez Run Run Luis Mendoza Alberto Vega No It Jesús Muñoz Esquivel Golo Golo Jan Rodríguez Tu vieja No JPT Parfán Lito Flores Espérate Sofía Narváez No Ya está la respuesta Ya Lenin Goñas Castellano Rumberito Un aplauso Abram Supotito Maticón La pregunta ¿Qué hora? En serio Chupetín Trujillo Ese es Muy bien Chupetín Trujillo Vámonos En el programa Hablamos de un enfrentamiento Oscar lo recordaba O Juan Pablo Mejor dicho Entre Nacional de Asunción Y Universitario En la Copa En la primera fase Previa a los grupos De la Libertadores 2006 ¿Cuál era el apodo O como le decían Al técnico De la U Apodo Apodo Del técnico De la U De aquel Fácil Ya está regalado Sí Regalado Está regaladazo Señor Por favor No lo haga sentir mal A mi compañero A ver A ver A ver Otra Tiro Tiro Otra pregunta Ya terminamos Que vas a regalar Otra ronda Tú de tu bolsillo A ver Rubén HP Dice El viejo Núñez No 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 2006 No No sean abusivos De ese partido No he dicho A mitad de año No El cenizo llegó A mitad de año Era muy querido El entrenador Muy querido El cabezón Arturo Valdeón Tampoco Nada Miguel Eduardo Maestri ¿Qué? ¿Qué? Jorge Vilches El tigre Hay que abusivos Que no sepan ¿Qué pasó con nuestra gente? Ya les voy a ayudar El tigre Amador Amador Claro pues Papayita Está Tenía un look Tenía Tenía una cabellera Bastante particular Correcto El loco pelado Ya dijo el nombre Pero Yo he pedido el apodo El apodo He pedido ¿Cómo le decían? Tenía un apodo De ese entrenador Escúchame La gente que lo sigue Tiene menos de 30 Cuidado papita Cuidado Tiene menos de 30 No ya Si en un minuto No responde Caramba Dios mío Ese sonido Por Dios Dios santo Qué manera de molestar A la gente Dios mío Ya están muteados Ya así que Por las puras es A ver Puno ¿Cómo que Puno? Ñoño El león El pelado La panza Pepe Pasa Pasa Para otra pregunta Hermano Hasta las patas Allá Le decía Mondonguito Sánchez Mondonguito Yo tiro una Yo tiro una Mati Nunca tiras nada Pero bueno Tiro una Mati Mati Espérate ¿Quién es el goleador? Tiene la respuesta ¿No? Sí, claro Tengo la respuesta ¿Quién es el goleador actual A falta de dos fechas Para que culmine el campeonato En la liga argentina? Ya Muy bien No la tengo ¿Ah? El goleador actual A falta de dos fechas Para que culmine la liga argentina ¿Cuántos goles tiene? Está fácil Julián Álvarez Julián Álvarez tenía 17 goles, ¿no? No 10 21 No sé Tampoco Todo el mundo dice Julián Álvarez ¿Es correcto o no? No No ¿Qué? ¿No es Julián Álvarez? No ¿Dónde está loco? A ver, a ver Leandro Martínez ¿Quién es? No es El goleador actual De la liga argentina A falta de dos fechas ¿Quién es? El Pepe Sant El Pepe Sant Pues señor Con 20 goles Lo sigue Julián Álvarez Con 19 El ganador Ahí está la respuesta Pues Isaías Samuel Campos Zavala Dijo Pepe Sant Por eso que lo he leído Y usted señor Es un lecherazo Porque ha ganado La espectacular Exquisita Única Para chuparse los dedos Ronda Marina Del restaurante Cebichería Y el Pepe ¿Cuántos son este El Pepe Sant 40 41 41 41 A la mierda Que lo traigan para DT Está enterito Enterito te gusta Bueno Listo señores Nos vamos Muchas gracias a todos Por estar en la televisión De la tertulia de deportes 2 de la mañana Con 11 minutos A todos los que nos ven Grabado Más tarde O mañana Grabazo Gracias por estar aquí En este programa Que cada vez Sale más tarde al aire Pero cada vez Dura más La tertulia de deportes Dejen su like Suscríbanse Mañana O sea más tarde Tenemos más regalos Para ustedes Si vienen más regalitos Así que Con paciencia Participen Para en la voz Sale Yaret Y sale otro regalo más Otro regalo más Así que Atentos porque Seguimos chambeando Para todos los seguidores De la tertulia Deportes Maticorena Por favor Deja de echar a tu compañero Ya basta Basta Listo Señores Gracias Que tengan ustedes Muy buenos días Se la cree rápido Chau 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 Compra fast Compra fácil y rápido En tres pasos Paso 1 Ingresa a www.electrodomesticosyaret.p Busca tu producto Y tómale una foto O captura de pantalla Paso 2 Envíala a nuestro WhatsApp 986-305-990 Para confirmarte El stock del producto Paso 3 Llena tus datos Para generar tu comprobante De venta Recuerda enviar tu ubicación A nuestro WhatsApp Para llegar lo más pronto posible ¡Listo! Tu compra ya ha sido registrada Una vez entregada tu compra Podrás pagar en efectivo Transferencia Con tarjeta O llave Y recuerda que los envíos Tienen un costo Dependiendo de tu ubicación Electrodomésticos Yaret Compra segura 100% garantizada 10 Yaret LENOS ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!